Buen día hermanos, le doy buen día a todos Gloria al Señor, todos bienvenidos y que podamos tener expectativa en que la palabra de Dios bendice nuestra fe y trae cambios, trae resultados en nuestra vida cada día caminamos con ese anhelo de ver el efecto del cristianismo en nosotros Dios bendiga también a todos nuestros hermanos en las misiones los hermanos de Chile, de Argentina, de México, de Colombia los hermanos allá en diferentes partes, de Ecuador también y de Perú mis hermanos en Venezuela y bueno, los lugares donde puedan escuchar y Dios permita y nos da el privilegio de poder tener ese compañerismo Dios los bendiga a todos ahora vamos a leer nuestras Biblias en Escritura, en Génesis capítulo 3 vamos a leer desde el versículo 8 dice así y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto más Jehová Dios llamó al hombre y les dijo ¿dónde estás tú? Él respondió oí tu voz en el huerto porque tuve miedo y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí Dios le dijo ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿has comido del árbol de que yo te mandé? ¿no comieses? y el hombre respondió la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí entonces Jehová Dios dijo a la mujer ¿qué es lo que has hecho? y dijo la mujer la serpiente me engañó y comí Jehová Dios dijo a la serpiente por cuanto esto hiciste maldita serás entre todas las bestias entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida y pondré enemistad entre ti y la mujer entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el día del cañón oramos un momento Señor Jesús tu palabra es vida es luz es fuerza Señor tu palabra es todo lo que necesitamos en nuestro mundo en nuestro hábitat gracias por darnos tiempos así gracias también Señor por todo lo que ha tomado lugar para que tome lugar este servicio por la actitud y el esfuerzo y la labor de cada uno de tus hijos en los diferentes lugares gracias por todo ello ahora con gran expectativa Señor tomaremos nuestro tiempo mirando verdades que son nuestra necesidad y de ella Señor el beneficio para cada uno de tus hijos es glorioso y es que nos da Señor mucha alegría poder tener tiempos así puesto que sabemos que tu palabra no vuelve vacía bendice la vida de cada creyente lleva poder de transformador de liberación Señor gracias por permitirnos disfrutar momentos así porque el efecto de tu palabra si es Señor pura es glorioso beneficia Señor a cada vida por lo tanto gracias por este momento en el nombre de Jesucristo amén Dios los bendiga gloria gloria Señor Dios los bendiga hermanos a todos todo problema en la cual la persona puede entrar porque yo no creo para que la persona esté en desgracia eso no era el plan de Dios Dios creó al ser humano para que disfrute el resto de la creación que Dios hizo y todo problema que aquí puede haber en realidad empezó en Génesis todas las cosas empezaron allá porque Génesis es semilla entonces cuando miramos la palabra de Dios y decidimos leerlo de la manera que Dios la envió para nuestro beneficio pues el pues el resultado y la ayuda que cada uno va a recibir va a ser muy especial y ese es nuestro deseo hermanos porque nosotros hoy nos juntamos luego cada uno va a ir a su jornada diaria y no tiene por qué ir sin Dios si no tiene por qué condicionar su relación con Dios nada más a una reunión por cuanto Dios ha dispuesto por cuanto pagó el precio para ello ha dispuesto un compañerismo continuo con sus hijos y si es que es de nuestro anhelo solo hay cosas que estorban a ello y de la cual que tenemos que liberarnos y como estaba mirando ayer que Jesucristo buscó jalar su iglesia su pueblo después de que para el precio hacia el mundo de la fe al mundo de la revelación al mundo de la palabra de Dios ese es el mundo de la verdad el mundo de la libertad el mundo de la vida si entonces cuando cuando el hombre fue jalado de ahí en Génesis fue jalado al mundo de la mentira al mundo del pecado si al mundo de la desobediencia al mundo del engaño entonces queremos mirar como es porque vimos como es Jesús Jesús alguien que no está en el mundo de la mentira alguien que vive en el mundo de la fe se da cuenta cuando cuando el el entiende lo que el pueblo necesita y el trabajo por mover la gente hacia la palabra Dios fue fue duro con ellos pero cuando uno está fuera de ese mundo cual es la actitud no es cierto es el mundo de la fe el otro es el mundo de de la mentira el mundo de la muerte el mundo del pecado entonces queremos mirar estas cosas que empezaron aquí en Génesis Adán y su novia vivieron en dos mundos Adán y su novia vivieron en el mundo de compañerismo de comunión con Dios luego caeron de ahí ellos vivieron en dos mundos nosotros somos llamados también para vivir en dos mundos igual que Adán solo que ellos estaban en el mundo de Dios y luego cayeron de ahí somos llamados a salir del mundo de la caída al mundo de Dios entonces tenemos más ventaja que Adán porque no había evidencia de de del engaño no no tenía Lucifer no tenía toda la reputación que hoy tiene si entonces es más fácil hoy salir solo que él se requiere entendimiento y luego decisión mire las cosas que hay y que estorban y que son puntos claves puntos claves que si nosotros logramos activar o desactivar puntos específicos el resultado es impresionante en la vida del cristiano y una de las cosas aquí que empezó Dios el Espíritu Santo registró los puntos exactos que son nuestra liberación que son nuestra salida en aquí en Génesis podemos ver tomó lugar la caída tomó lugar la rebelión tomó lugar la desobediencia cuando el pecado entró lo que leímos aquí es ya cuando ellos han fallado en Génesis versículo 6 versículo 6 y luego lo primero que trajeron trajeron a escena fue una vida religiosa una vida de iglesia porque ellos hicieron hojas de higuera nosotros sabemos que esas hojas de higuera es religión es cubierta es una vida de llamámoslo hoy de cristianismo pero hecho por el hombre consecuencia cuando uno cuando uno entra porque si usted mira las claves ahí Génesis 3.7 y luego del 8 en adelante es la consecuencia cuando uno cae lo primero que toma lugar en el mundo caído desea adorar a Dios porque ha sido creado para eso hay algo que no se puede apagar y Satanás no puede apagar eso pero que hace les inspira para traer a escena una adoración falsa parece impresionante ahora siendo que Adán tenía compañerismo con Dios ahora como pudo aceptar esta propuesta de Lucero que no estaba en la Biblia de que ahora va a solucionar su problema con hojas de higuera con vida botánica consecuencia Dios vino a escena este es el punto el versículo 8 es lo mismo que Apocalipsis 10 Dios descendió Dios descendió en Génesis Dios desciende en Apocalipsis el ángel fuerte su pie a tierra y otro pie en el mar y cuando él desciende el pueblo de Dios el que decía que iba a adorar a Dios que estaba adorando a Dios que ahora su problema de haber caído ahora está solucionado ya tienen su vestimiento de su hoja de higuera más bien ahora empiezan a esconderse de Dios les empieza a dar temor la presencia de Dios ¿por qué? porque su pecado no había sido quitado el pecado seguía en escena entonces eso queremos ver evidencias del pecado en escena ¿cómo nosotros sabemos que realmente el pecado ha sido quitado de nosotros? y eso es de una manera personal puede que por fuera usted no vea nada pero por la palabra de Dios lo que realmente a Jesús le interesa es el vaso lavado por dentro y la Biblia empieza a mostrar estas cosas mire cuando Dios vino Dios descendió igual hoy pero la presencia de Dios provocaba en ellos no es que lo rechazaban sino les daba temor observe lo que pasó oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto y sabían que era la voz de Dios como usted y yo saben que la Biblia es la voz de Dios que le impide que no tenga que no entre en la presencia día a día de una manera decidida de nunca soltarse a la palabra de Dios sabe que la voz que Dios envió su palabra por el mensaje que impide que tantos años han pasado y la gente sigue ignorando el mensaje que les aleja no es que no sabían que era la voz de Dios si sabían por eso oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto a la idea del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios en los árboles del huerto entonces más bien empezaron a esconderse detrás de predicadores en vez porque árbol árbol si tiene que ver con personas predicadores compañerismo lo que sea no dijo Juan Bautista el hacha está puesta a la raíz de los árboles y eso es lo que ha pasado toda la espera religiosa cada uno no yo tengo mi iglesia ya tengo mi pastor esos son los árboles que la gente se esconde una vez más cuando la voz ha descendido en vez de ir directamente ellos a la palabra de Dios prefieren esconderse detrás de árboles pero porque era así porque el pecado seguía en sus vidas pensaban que ya no tienen pecado pero cuando el pecado está en escena la evidencia es que usted y la palabra de Dios no puede establecerse la relación correcta de que la palabra de Dios sea el absoluto sea el guía sea el sello lo definitivo en su vida no puede esa relación usted sabe que es la voz de Dios pero prefiere más bien consultar y aferrarse y colocarse detrás de un árbol entonces es porque el pecado estaba en escena si que tremendo porque la gente no ignora saben dice la Biblia es la palabra de Dios saben eso y luego van muchas veces y escuchan ¿ve? predicadores que saben que no está diciendo las cosas conforme la Biblia dice pero prefieren quedarse detrás de ese árbol que directamente buscar hacer de la palabra de Dios el protagonista en su vida ahora observe dice Magio a Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás tú? ¿qué te pasa? mira donde has caído yo no te coloqué en temor en miedo yo lo creo para que el hombre y Dios ese es el mundo correcto cuando Dios cuando Dios creó al patito también puso agua para él si ustedes se dan cuenta el pato ve el agua un poco de agua y no sabe dónde meterse ese patito algo pasa con él cuando ve una laguna y no sabe dónde escapar si ve que viene la lluvia y no sabe dónde meterse ustedes ven y empieza a percibir lluvia levanta su sala de alete se dan cuenta porque han sido creados para que ellos y el agua la pasen bien si en cambio lo demás mira la lluvia la tormenta buscando dónde esconderse no el patito entonces el hombre antes de caer tenía compañerismo todos los días Dios venía y tenía compañerismo con Adán ellos no se condían pero ahora ellos ellos al caer han fabricado su propia religión porque te está hablando si desde que el hombre cayó trajo a escena una espera religiosa que ha tomado lugar desde que Jesús los dejó los dejó a su iglesia ellos no tenían temor de estar todos los días dice la Biblia observe hechos este es el libro de los hechos es como Adán antes de caer porque es la iglesia antes de caer si luego luego la iglesia entró en hojas de higuera entró en la edad de Éfeso entró en la edad de Esmirna Pérgamo entró en cada edad hasta que llegó a la odisea donde los árboles eran más importantes que la voz de Dios que la presencia de Dios aquí en el libro de los hechos capítulo 5 dice cuando Gamaliel les dice no maten a ellos si es de Dios se va a permanecer si no es de Dios va a destruirse y dice el versículo 40 Hechos 5 40 y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad y ellos saliendo de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenda por causa del nombre dice y todos los días en el templo y en las y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo en el templo y por las casas si nos damos cuenta dice que el resto del pueblo no quería juntarse con ellos tenía temor tenía miedo pero ellos entendían si yo ya conozco algo de Dios pero me falta más entonces después de la predica no les satisfacía iban a la casa del hermano al otro hermano cada uno esa era una iglesia en movimiento una iglesia en comunión con Dios esa era la iglesia que Jesucristo dejó no ciertos días de la semana se da cuenta que hoy la tradición se ha hecho tan poderosa mire cuando el viernes domingo o sábado domingo lo que sea y tal hora tal hora ahí nada más uno toma su biblia ahí nada más uno se viste para ir a la iglesia el resto es diferente y se ha tomado a Dios igual que catolicismo nada más que por un momento hay que ir a darle la limosna y unos cuantos rezos y ya está pero la vida cristiana es desde ahí cada día de su vida cada año cada hora cada minuto cada segundo el resto de su vida entonces este es como Adán antes de caer pero una vez que la iglesia cayó terminó en la odisea Jesús está afuera toca la puerta Adán Adán y Adán se esconde prefiere irse por allá por acá saben que es la voz de Dios como los líderes de las religiones saben la Biblia y la palabra de Dios porque no la hacen protagonista si porque también tanto saben que están errados en su doctrina y se siguen parando ahí igual el mensaje muy bien entonces cuando nosotros regresamos ahí a Génesis y vemos que del versículo 7 en adelante era ya la odisea la edad donde el hombre ha hecho su propia religión su propia vestimenta su propia cubierta Dios desciende es Apocalipsis 10 y el Hijo de Dios está en una condición que huye de Dios ese es pecado ese está bajo el pecado y luego el versículo 10 dice y él respondió oí tu voz en el guardia y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí yo lo llama si la palabra de Dios 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 por eso dijo Jesús Cristo el hombre nunca buscó a Dios Dios buscó al hombre porque viene y le presenta la palabra y él más adelante y él siempre está tratando de ir pero por cuanto Dios ve que hay algo que hay sinceridad en ese corazón ay hermano que paciente Dios insiste insiste porque ya así ya nos hubiese dejado si porque uno hace la edad especial si que mira que más después que no sé qué que no sé cuánto si postergando siempre pero Dios habla su nombre y dice qué pasó es que yo oí tu voz si es cierto sé que es tu palabra pero tuve miedo observe escúchate cosas tuve miedo temor miedo de qué no miedo no se asustan del homosexualismo no se asustan de la política errada ve no se asustan de las vestimentas allá erradas de la música errada no no van allá suben al carro y todas esas músicas no les asusta no les asusta que la gente la mujer salen con esa vestimenta allá no no les asusta ah no si normal que tal si o los políticos o todas esas cosas del mundo y todas esas propuestas y todos esos pensamientos cerrados que vienen no los asusta si pero cuando el pecado está en la vida de la persona la palabra de Dios ay no la palabra no 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 la palabra de Dios no hay algo adentro que lo aleja de la palabra de Dios que es pecado pecado la palabra del pecado es muerte que es muerte separación de Dios el hombre se siente bien fuera de la presencia de Dios cuando Dios desciende la presencia de Dios como que es una una molestia como que le no sabes si pudiera deshacerse de eso tuve miedo miedo háblenle usted de una vida cristiana correcta de perfección la gente se asusta se asusta de las verdades que la Biblia contiene pero engáñelo dígale aunque usted falle aunque haga lo que haga hermanos Dios nos ama y miren los ejemplos que usan como le dije yo escuché de uno de la denominación hablar esto pero luego pasa el tiempo y lo escucho de los del mensaje el mismo ejemplo palabra por palabra si no estábamos en Libra comprando haciendo soldar unos cables y bueno el vendedor era de la denominación estaba ahí con su pantalla con su predicador y empezó a hablar dijo usted nunca tiene que sentirse condenado usted siempre tiene que sentirse salvo perfecto aunque no lo sea tiene que sentirse así porque Dios ha decidido tú eres perfecto eso es todo miren dice la gente a veces porque cae y todas esas cosas se siente mal usted nunca debería sentirse mal cuando falla dice porque mire yo tengo mis hijas dice yo tengo dos hijas eso es lo que él dijo si dijo y son rebeldes desobedientes no hacen lo que yo quiero digo yo les pregunto dejan de ser mis hijas se da cuenta el ejemplo tan sutil a no ves así es con Dios dice comparando a Dios con este tipo de paternidad que no es la de Dios porque Dios no tiene hijos de desobediencia yo no tiene hijos de rebelión vaya apocalipsis y dice la clase de hijos nada más que él dice que reconocerá ahora hay gente que puede decir él es mi padre la cosa que lo reconozca porque aquí en apocalipsis 21 el mismo señor habla estas cosas el versículo 7 dice el que venciere apocalipsis 21 el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo puede ir a San Juan 1 a los que creyeron en su nombre a los que lo recibieron a eso se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios no por voluntad de carne no por voluntad de sangre no por voluntad de varón eso es diferente eso es diferente aquí otro no puede no puede usted no puede evitar tal vez el hijo puede ser rebelde y todo por el estilo por esta condición que vivimos en el mundo de Dios no se da cuenta ah Corea tantas puertas rebeldes fuera de mi porque porque es diferente el mundo de Dios Dios ha decidido que sus hijos son hijos de obediencia y por más que el diablo quiera probar que no es así claro solo son ejemplos humanos pero no tienen nada que ver con la Biblia si entonces la gente si usted sienta así bien aunque falle no es así hermano se da cuenta estos eran hijos estos estos eran hijos Adán y miremos estos primeros hijos Adán y su novia eran hijos y habían fallado por seducción fue engañada dice Eva Pablo enseña eso no voluntariamente fue por engaño hay gente que voluntariamente está errada sabiendo que que van a hacer lo que van a hacer es malo y lo hacen eso ya no es engaño es rebelión si pero ellos Eva fue engañada Adán por amor a ella la tomó entonces eso activó en ellos el poder del pecado el poder del pecado trajo inspiración trajo unción para hacer su propia religión pero si ese hijo sabe captar sabe y dice si esa es la palabra de Dios esa es la voz de Dios pero hay temor hay miedo estamos hablando de los hijos el otro no si pero yo no lo siento así a mi no me parece el otro como Caín Caín si no es bien altivo así usted lo muestra en la Biblia o en el mensaje igual pero el que es hijo si sabe que es la palabra de Dios solo tiene temor tiene miedo que hay de por medio pecado que pasó oí tu voz y tuve miedo y porque estaba desnudo en otras palabras si lo que tu palabra dice yo todavía no la estoy viviendo porque la vestimenta es la palabra de Dios si la vestimenta es la palabra de Dios entonces que pasó aquí Dios va este juicio aquí en Génesis 3 es el juez que va a ejecutar el juez que descendió exactamente como para abrir los sellos el juez descendió este Génesis 3 es la misma escena de este día si cuando él desciende o habla menciona los nombres de su hijo porque al abrirse los siete sellos para hablar los nombres de sus hijos entonces Dios le dice quien te enseñó que estaba desnudo has comido del árbol que te mandé que no comies tú has comido Dios habla directamente con la persona y sabe que hace que hace Adán dice no es que yo no tengo la culpa es que fue la mujer que me diste y le dice la mujer tú no es que la serpiente ahora de ahí de donde van a salir cuando fue a la serpiente y empezó el juicio entonces ellos entraron en razón nunca más usted lo ve que cuando Dios ejecutó su juicio sobre la serpiente ahí se les acabó las excusas se despojaron de sus hojas de higuera y cuando Dios lo botó fuera y se despojaron entonces Dios pudo vestirlos de la vestimenta correcta que era la piel del cordero se da cuenta que estos hijos fueron liberados cuál era su prisión pecado y cuál era la evidencia del pecado si temor a la palabra de Dios y cuando le descubrían y le decían por qué has hecho esto por qué has fallado ellos siempre cuando el pecado esté en escena usted siempre hablará la mentira siempre será un mentiroso en otras palabras siempre hallará un culpable no usted siempre hallará otro que tiene la culpa siempre es que el gobierno es que la política es que las lluvias o es que la sequía es que las plagas usted siempre ve culpables y cuando Jesús va a jalarnos al mundo de la palabra de Dios la palabra de Dios debe lavarnos de estas cosas usted mira la situación suya y sabe que está mal pero si el pecado ha dejado entrar en su vida lo cual es incredulidad a la palabra de Dios si usted siempre va a hallar algo que es culpable siempre siempre va a hallar una excusa si y eso lo sabe usted adentro porque la vida cristiana que usted vive si no lo está viviendo para usted la vida cristiana que usted vive es aquello que muestra su respeto muestra lo que significa Jesucristo para usted porque mientras más glorioso sea la realidad de su vida cristiana mejor representa Jesucristo si pero pero cuando nos damos cuenta cuando el pecado está en escena la evidencia que usted siempre va a escuchar porque las otras no podemos ver el miedo de la persona no podemos verlo eso no se ve eso lo sabe la persona cuando la palabra de Dios se habla y empieza a hablar de una vida perfecta de nunca fallar y está en la Biblia si la Biblia dice vosotros perfectos y no siquiera como te parece como vuestro padre que está en los cielos y la Biblia muestra que el plan de Dios es una iglesia gloriosa santa sin mancha sin tacha sin arruga esa es la Biblia porque tendríamos temor si usted sabe las verdades que tienen que ver con nosotros sabe el efecto que produce en usted eso usted la sabe eso no se puede ver afuera pero lo que si podemos ver afuera si podemos oír si hay evidencias del pecado que si son visibles y cual es si la persona que está envuelta esta prisionera del pecado el siempre va a hallar culpables para su condición para todo lo que le pasa haya culpable el es víctima si el es víctima el está seguro que el es pobrecito todos es un abuso que hace todos de él si él es una gran víctima así es cuando el pecado está reinando en nosotros esas son las características si si viene la pregunta no no es que la mujer tú además tú me la distes es que me diste algo que me iba a hacer daño si y la mujer no es que la serpiente se da cuenta el poder del pecado que es yo soy solo víctima si pero la actitud correcta era que asoma su responsabilidad porque hiciste desobedeciste si señor he sido un desobediente yo he fallado él debiera haberse parado y asumir su responsabilidad pero no podía hacerlo mientras el pecado estaba enseñoreándose sobre él y para que el pecado se enseñore él tuvo que tener una religión que haga fuerte el pecado haga fuerte a través de la predicación eso sucede para que el pecado vea usted se enseñore a la persona bueno primero tiene que estar en el púlbito definitivamente y desde el púlbito empieza a inyectarse ese veneno en cada vida si y cuál es cuál es el poder para que el pecado siempre esté poderoso sobre la persona tiene que la persona aceptar que él es víctima que él es pobrecito tiene que aceptar que hay culpables y él no es hay culpables si el diablo entra al púlbito si desde el púlbito va a empezar a predicarle el evangelio de Satanás a la gente cuál es el evangelio de Satanás el mismo que tenía la primera pareja de los hijos de Dios de ese evangelio de Satanás Dios vino a sacarlos de ese pensamiento de Satanás de esa mentira entonces empieza el púlbito si hermanos miren miren allá empiezan a echar la culpa a las cantinas de licor y que tiene que ver eso conmigo les empiezan a echar la culpa a los que hacen vestimenta errada si es que no hacen otra cosa porque te vestes así es que esto nada más hay en la tienda les echan la culpa ya si si hermano y porque esto es que las escuelas están muy corruptas es que en los colegios hay mucha inmoralidad entonces el predicador empieza sin darse cuenta ese predicador hermano no es sincero con Dios y no vigila la clase de unción la clase de enfoque hacia el alma de cada creyente él va a empezar a creer y eso y a ver eso oh hermanos pobre nuestro joven oren por nuestros muchachos porque vivimos en un mundo terrible le echa la culpa al mundo pobrecito nuestros muchachos son víctimas es una mentira del infierno es el primer error que podíamos caer de ver culpables eso empezó con la caída todo lo que hay aquí empezó en Gérez y mientras usted vea culpables cada vez que usted acepta ver culpables entre en más desgracia porque es mentira porque la relación con Dios solo depende de usted y él nada más nada más vamos a ir mirando todo eso en toda la Biblia es el mismo patrón todo aquel que Dios trata con él se acabó él no hallará ningún culpable pero todo aquel que está el pecado sobre él él siempre se ve inocente se ve víctima pero tiene que pensar en el público entonces a través de los años la predicación siempre ha sido pobrecito nuestro muchacho mira el mundo mira como están las modas mira el pecado allá afuera oh con todo lo que tiene que pasar nuestra gente tanta tentación no si y si ya no hay otro culpable pues el que no falla en echarsele la culpa pues es al diablo uy el diablo hermano el diablo el diablo si nosotros debemos examinar nuestro mundo interior de cada cosa que nos pasa hallamos culpables si pero eso es mentira eso es mentira hermano porque nosotros oye mira es que esto es que lo otro es que lo otro no es mentira y que mientras nosotros sigamos pensando así nos estamos hundiendo cada día más en el mundo de Satanás y Satanás seguirá torturando a esa persona para que para que Satanás tenga poder sobre nosotros tenemos que nosotros ser la boca de la mentira la boca del dragón por eso dice Dios Dios va a hacer una obra en el final lavarlos lavarlos su boca se acuerda cuando Jeremías tuvo donde estaba el pecado de sus labios cuál es la obra final de Dios Dios tiene que lavarlos de la mentira porque la mentira está en la boca permítame ir allá Sofonías ¿no? Sofonías capítulo 3 Sofonías capítulo 3 observe en el versículo 8 hablando exactamente la misma escena de Génesis 3 cuando Dios descendió en Génesis 3 era el juez descendiendo él descendió a ejecutar juicio a hacer juicio a sus hijos y juicio a la serpiente dos clases de juicio sus hijos pudieron salir de esa condición pudieron tener arrepentimiento la serpiente no ¿saben por qué? porque la serpiente no fue engañada por su propia voluntad rindió todas sus habilidades para servir al propósito de Satanás y cuando es rebelión voluntaria ya no hay opción ya por eso Pablo dice después de conocer la verdad fallar uno hizo tantas cosas cerradas porque no conocía la verdad pero después de conocer la verdad dijo y recaer no hay sacrificio para el pecado no hay el predicador puede decirlo y puede dar sus ejemplos pero no puede tomar la Biblia para mostrar que hay desde Génesis porque con la serpiente no le dio su opción de arrepentimiento porque fue consciente de lo que estaba haciendo fue una rebelión voluntaria pero Eva fue engañada entonces hay gente por eso nosotros tenemos opción mucha gente ha vivido una vida oye sin la palabra de Dios no tenía posibilidad de hacer las cosas correctas falló sin red una cosa otra cosa otra cosa pero una vez que recibe la palabra de Dios y desde ahí si quiere ser engañado o si quiere ignorarlo ya no hay excusa ya no hay excusa hermano por eso aquí en subunías 3 hablando el versículo 8 dice por tanto esperadme dice Jehová hasta el día que me levante para juzgaros ese día que Dios se levantó para juzgar sus primeros hijos fue Génesis 3 y en el final Dios se levantará otra vez como juez con la peluca blanca entonces esperen ese día que llegue dice cual será la obra en ese día mi determinación reunir la nación es juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo como derramó su enojo su ira sobre la serpiente todo el ardor de mi ira por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra pero en aquel tiempo también Dios hará otra obra juicio sobre la serpiente pero también liberó a sus hijos de la mentira del engaño entonces en aquel tiempo también dice yo devolveré devolveré yo a los pueblos pureza de labios para mostrar donde estaba la mentira para mostrar donde estaba el poder del pecado en la boca de la gente hermano si es que no se el diablo también el me persigue este o lo otro eso es algo que hermano usted no haga eso lo tiene que ser libre si porque esto es jubileo de que vamos a ser libre del poder de Satanás para que Satanás tenga poder se da cuenta que el esclavo era engañado y pensaba mi amo me ha dado cosas y una de las cosas que le entregó allá a la primera pareja era de que ellos son víctimas de que el otro es el culpable échate la culpa al otro si iba y lo convencía a Adán échale la culpa a ella y a ella si iba y lo convencía échale la culpa a la serpiente si él trabajaba de una manera individual y tal vez le decía no échale la culpa a él viene aquí lo mismo hermano y esto no échale la culpa al esposo y va a la esposa y le dice échale la culpa a ella el mismo personaje y luego va y le dice échale la culpa a los hijos a los padres al hermano a la política al final échale la culpa al diablo porque porque eso lo tendrá la gente siempre en desgracia porque es mentira vamos a mostrar eso entonces Dios devolverá a los pueblos pureza de labios entonces podrán invocar el nombre de Jehová ya no hojas higuera sino el nombre de Jehová para que le sirvan ahora de común consentimiento sea con pleno entendimiento conscientes de lo que hacen dice el versículo 13 lo que cuando Dios deje dice va a saber esa separación allá había todo estaban ahí no fue una separación la serpiente y los hijos fueron separados entonces dice el versículo 12 dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre el cual confiaré en el nombre de Jehová el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira ni en la boca de ellos y ahí hará lengua engañosa porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los demorice se da cuenta donde estaba el problema en la boca de ellos el pueblo de Dios tiene que ser lavado de la mentira de la lengua engañosa y cuál era la lengua engañosa la que estaba ahí en Génesis de que es que la mujer es que el otro ver culpables hallar culpables parece sencillo permítame leer el mensaje y luego vamos a la Biblia ese es el cuando el profeta empieza a abrir los siete sellos cuando el empieza a abrir los siete sellos allí en el la brecha entre siete edades de la iglesia y los siete sellos el párrafo 74 empieza a mostrar estas cosas dice usted toma nota y luego va y lo lee es bueno que usted vaya y lo lee hermano Dios al ver eso Dios al ver eso que usted esté interesado Dios va a honrar eso vaya que usted mismo lo lea y se dé cuenta que porque puede que el predicador a veces se le inventa quitémonos el pensamiento de confiar ciegamente en lo que del púlpito sale ah no el Espíritu Santo habló uy el Espíritu Santo habló todo lo que sale del púlpito y la Biblia ah no la Biblia no más dice eso es lo que el Espíritu Santo ha dicho lo que dice en el púlpito hay que examinarlo puede que sí puede que no pero aquí en el párrafo 74 dice ustedes me han oído decir que algunos dicen el diablo me hizo hacer esto entonces dice la gente el diablo que me hizo hacer esto no no el diablo el diablo no lo hizo usted simplemente no estaba sellado adentro él estaba usted simplemente estaba sellado adentro porque cuando usted es sellado adentro él queda sellado afuera ahora usted salió a encontrarlo a él que es otra cosa usted salió ya cuando usted quiere hacerlo errado cuando usted quiere desobecer la palabra de Dios no lo puede hacer sin la ayuda de Satanás cada vez que usted quiere transgredir la palabra de Dios no lo puede hacer solo ¿sabe por qué? porque no ha sido el creyente el hijo de Dios no ha sido creado para ser desobediente no ha sido creado para revelarse contra Dios para actuar contra la palabra de Dios no ha sido creado para eso no lo puede hacer no lo puede hacer es como la oveja no ha sido diseñada para saltarla a cerca y todo por el estilo la cabra sí pero si la oveja lo quisiera hacer y empezar a mostrar su interés puede venir alguien y lo puede hacer con ayuda pues si va a salirse así es cuando la persona empieza a aceptar la propuesta del enemigo y lo desea hacer entonces recién puede venir el diablo a ayudarlo a ser desobediente ayudarlo a ser rebelde entonces no el diablo no lo puede hacer a usted obligar a hacer nada porque Dios no ha creado al diablo para que sea jefe y nos dé las órdenes a nosotros no lo puede hacer las órdenes del hijo de Dios solo vienen de Dios pero cuando el cristiano ve empieza a aceptar las cosas cerradas ¿si? entonces lo anhela lo desea entonces Satanás viene para ayudarlo entonces el problema dice que con el cristiano no el diablo no lo hace usted hacer nada pero el problema es que usted salió a encontrarlo a él ¿ve? porque él no pudo entrar donde usted por la única manera porque él no pudo entrar dentro de usted porque la única manera de entrar dentro de usted sería venir a través del mismo proceso por el cual él pasó por el cual la persona pasó él tendría que ser salvo tendría que ser santificado tendría que ser yendo al Espíritu Santo si la única manera de que Satanás pueda operar o hacer algo para un cristiano el diablo tiene que ser cristiano la única manera de que Satanás pueda hacerlo a usted hacer algo y si usted es cristiano y el diablo le hace hacer algo es que el diablo también sea un cristiano entonces no es diablo no es diablo porque son mundos diferentes ¿se da cuenta cuando empieza a volar un helicóptero por ahí de Colombia del ejército de Colombia empieza a meterse en territorio ecuatoriano ¿qué pasa? ellos saben que no lo deben hacer ¿se da cuenta? hasta guerra puede haber porque hay fronteras ¿usted qué cree? que el diablo puede meterse así nomás en las fronteras de Dios no él no puede meterse la única manera de que obren la persona es que la persona se salga de la frontera no puede venir en la policía de Colombia entrar con sus vehículos y perseguir aquí alguien en Guayaquil y no no puede hacerlo pero si usted se va a Colombia ahí si se le puede perseguir pero ahí si ahí si puede y ahí y ahí usted no puede escapar de eso pero si usted está en territorio ecuatoriano hasta la frontera no más le puede mirar y usted al otro lado puede saludarlos pero no pueden cruzar esa línea usted tiene que creer que en lo natural no más es así en el mundo no en el mundo de Dios no al diablo puede hacer lo que quiere no señor una vez que la persona dice yo acepto a Jesucristo listo Dios le abre la entrada el diablo mira nomás de allá tal vez lo puede llamar tal vez lo puede hacer señas que regrese pero ya no puede meterse a operar con esa persona en el terreno de Dios no puede por eso que nosotros decimos ah hermano el diablo me ha hecho soy cristiano y el diablo me ha hecho esa es la lengua engañosa esa es una boca de mentira y dice Dios va a ser una hora para lavarnos de esa lengua engañosa y no todos los aceptarán pero habrá un remanente que cuando Dios termine en la boca de ellos ya no habrá mentira usted puede ver lo mismo en Apocalipsis 14 bajo la séptima trompeta 144 mil lavados por Dios y en la boca de ellos no había mentira esa es la obra de Dios bajo el séptimo sello es lo mismo es paralelo entonces hay algo que nosotros tenemos que ser liberados porque hay ciertas cosas que usted al hablar active el infierno sobre su vida para usted hablar lengua engañosa tiene que salir hermano del territorio si del territorio de Dios porque no vaya a pensar que Dios y el diablo conviven no si cuando Dios por eso dice cuando el diablo si pudiera entrar y hacer algo para usted él tendría que ser justificado santificado y lleno del Espíritu Santo la única manera de que pueda obrar en la vida cristiana tiene que ser lleno del Espíritu Santo el diablo y entonces sería su hermano ya no sería diablo entonces sería su hermano si él se mete y obra en la iglesia sería su hermano si entonces hermano pero hay gente que obra no cuando estamos hablando de la iglesia estamos hablando de la vida suya no estamos hablando de esto claro acá si se mete pues si en el lado físico está hablando dentro de usted para que el diablo haga y usted es cristiano y pueda obrar dentro de usted tendría que ser él también cristiano sería su hermano entonces ya no va a venir a atacarlo sino va a venir a ayudarlo así que pueden ver no lo hizo dice Satanás no hizo eso sino que usted llegó a la frontera y se regresó ahí está hablando de los límites dijo quiere ir a la vida cristiana y va a la frontera mejor no y el diablo le dice gracias porque me escogiste porque tuviste la posición si pasabas esa línea ya te perdía pero regresaste usted llegó a la frontera y se regresó codiciando las cosas del mundo usted nunca entró completamente a Canaán cruzando el Jordán y muerte a uno mismo nunca entró y cuando se regresó ahora sí entra un compañero y muerrado de ahí en adelante las características del pecado empiezan a reinar en la persona por eso nosotros debemos entender que Dios nos ha provisto aquello para nuestra libertad entonces cuando miramos allá en Génesis y vemos que eso empezó allá con esa primera pareja y el Espíritu Santo lo registró son cosas claves en realidad en Génesis 3 está todo el plan de los miles de años solo que está en extracto ahí bien comprimido no puede haber el resto de la Biblia sin ir a Génesis porque porque no puede haber en la cosecha lo que no se sembró entonces cuando miramos estas cosas una de las de las evidencias de que el pecado está en la persona él se ve inocente él se ve víctima de las circunstancias de la situación de la economía él es víctima él no es culpable cuando el pecado está reinando en esa persona ¿sí? él siempre hará culpables y cuando él decide y es fácil y es fácil pensar así y uno piensa que pensando así es para su bien cuando usted piensa así y luego habla así es la peor desgracia en la que puede entrar una persona porque es entregarle a Satanás autorización firmada porque aquí en lo natural usted firma con la mano cualquier documento pero en el mundo de Dios y el mundo de Satanás usted firma con lo que habla cuando usted firma ese documento usted pone su firma lo que escoge lo que decide con lo que usted habla ahí pone su firma si usted habla que Satanás le hace entonces dirá en mi mundo Satanás no puede hablar si tú quieres que Satanás haga en tu vida algo si eso es lo que tú hablas pues vete de mi tierra y es extraditado sacado del territorio de Dios y va a ir al mundo del que usted está hablando si va a ir a ese mundo permítame leer aquí en números estamos hablando cosas que el mando le van a liberar para que usted haya su relación correcta con Dios usted va a ser beneficiado y eso es lo que queremos que después de cada tiempo que nos encontramos usted le vaya bien con Dios que usted se haya bendecido y si terminara la jornada de cualquiera de nosotros pues que al otro lado Dios nos encuentre con lengua engañosa que no haya mentira en sus labios si porque es el logro final de Dios porque era el problema de Génesis lengua engañosa mentira si a no que la serpiente que lo otro siempre echando la culpa si yo me dejé engañar porque no examiné acaso no tenía la verdad de la palabra de Dios no decía la palabra de Dios que no deberían comer ah no es que yo lo hice porque pero lo hice por esto igual hay en números 14 el versículo 26 observe estamos mostrando esto por la Biblia hermano que es tan poderoso lo que usted habla hay algo que usted debe cuidarse no hablar la mentira hermano porque porque depende de usted cuando usted hace algo es porque usted lo quiso hacer yo no lo quería pero el diablo mentira eso es una gran mentira Dios no puede obligarle el diablo tampoco si ahora cuando usted desea hacer lo correcto está diseñado para hacerlo y Dios le ayudará cuando usted desea hacerlo errado no está diseñado para hacerlo por lo tanto el diablo no tiene que tiene que entrar a su vida para hacerlo si observe en lo natural está diseñado para la persona caminar y moverse en el agua un venado está diseñado para correr en el agua no está diseñado no lo podría hacer si él entra al mar pero pero hay otra manera que si lo puede hacer con ayuda si él entra en un bote él va a estar en el mar en un mundo que no es su hábitat y va a disfrutar que bonito va a mirar por ahí mira los peces toma sus votos no está en angustia porque tiene ayuda de por medio así es cuando la persona quiere desobedecer a Dios el diablo viene y le pone su buena canada su bote o algo entonces el hay deleite deleite en el pecado que bonito porque Satanás lo está ayudando a eso porque él solo sin ayuda del diablo nunca no está diseñado para deleitarse en el pecado no está diseñado para ser desobediente a Dios y su palabra no está diseñado por Dios para eso si pero la ciencia hoy día manufacturado esas cosas y puede no está diseñado que que la persona suba arriba en el aire y empiece a viajar pero con otro medio se da cuenta con ayuda usted entra en el avión y se va y puede mirar y pasarla bien no está desesperado pero solo no lo puede hacer sabiduría humana le hace operar en medios para los cuales usted no está diseñado sabiduría humana se da cuenta ciencia humana es lo mismo pero en el mundo de Dios estamos diseñados y aparte de eso tiene la ayuda aparte que está creado diseñado para operar obediente a la palabra de Dios como hijos de Dios en compañerismo con Dios aparte de eso que está diseñado para ello tiene la ayuda tiene el apoyo de Dios y la protección de Dios que beneficio que realidad entonces donde sea el problema que es lo que impide que la gente se libere su pensamiento y su lenguaje de la abundancia del corazón habla la boca porque leemos en la Biblia la obra final de Dios si es quitar la mentira en la boca de la boca puede leer Apocalipsis 14 es lo mismo dijo el requisito final de que era de los 144.000 ya no había mentira en su boca pero siguen al cordero la verdad donde quiera que va entonces lo mismo oiga usted puede ser la vida puede tener la vida cristiana que usted desea y nadie puede impedirlo de repente puede haber hermanos que pueden decir no, no, no yo no quiero que tú seas un gran músico si usted lo anhela y lo desea nadie puede impedirlo yo no quiero que le sirvas a Dios como cantante puede decir millones el mundo entero puede decir yo no quiero que tú seas cantante para el Señor pero si en su corazón usted lo anhela y lo desea no hay nada que evite eso no hay nada yo quiero ser un buen cristiano no hay nadie que evite eso las excusas solo son nada más mentiras cobardes descaradas las excusas no son buenas no hay excusa oye y porque te es que el poste estaba ahí no el poste siempre estaba ahí el problema que uno ha ido ahí a golpear y porque golpeas el carro no yo no sino que el árbol ha sido si siempre uno busca excusas cuando uno es prisionero de las excusas recién Satanás puede operar en la vida de esa persona entonces dice aquí el versículo 26 Jehová Dios Jehová habló a Moisés y a Raón diciendo hasta cuando iré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan diles vivo yo dice Jehová que según según habéis hablado a mis oídos así haré yo con vosotros se da cuenta lo que ustedes hablan lo que la persona habla ellos hablaron que no quieren ir ellos hablaron que mejor es volverse a Egipto ellos hablaron que mejor fuera ojalá muriéramos eso es lo que hablaban sino el versículo 2 y se quejaron contra Moisés la gente dice hermano porque yo los hizo morir en el desierto porque eso es lo que ellos hablaron observe el versículo 2 y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos Dios dijo pues diles que así como vosotros habéis hablado a mis oídos así haré yo con vosotros en este desierto caerán vuestros cuerpos todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba los cuales han murmurado contra mí yo sabía quién había murmurado quién había hablado vosotros a la verdad no entraréis a la tierra ¿por qué van a entrar? sería injusto hablan que no quieren entrar y Dios los va a colocar por eso dicen no importa estás predestinado aunque no te guste la vida cristiana estás predestinado es una gran mentira Dios siempre hará lo que usted hable hermano pero si estamos predestinados predestinados como dijo Pablo para que anduviésemos en buenas obras si la palabra Dios viene a vivicar si en el corazón del cristiano el anhelo y el deseo para que sus acciones sean obras predestinadas esas eran las obras o los hechos de los apóstoles los hechos de la iglesia allá Pablo dijo fuimos predestinados cuando viésemos en buenas obras entonces vosotros a la verdad del versículo 30 dice no entraréis a la tierra por la cual alcé mi mano y juré que lo sabría de dar en ella excepto a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun todos no pero ellos sí ¿por qué ellos sí? vimos lo que ellos dijeron ojalá muriéramos pero el versículo 6 dice y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone que eran de los que habían reconocido la tierra rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo la tierra por donde pasamos a reconocerla es tierra en gran manera buena si Jehová se agradara de nosotros él nos llevará a esta tierra nos la entregará tierra que fluye leche y miel ellos están anhelando ir desean ir creen que pueden ir entonces Dios dice ellos van a ir porque los dos hablaron eso y los otros haré lo que ustedes dicen usted pone su firma y una vez que usted firmó un documento y no leyó bien puede firmar su sentencia por eso usted no puede firmar si no lee primero les aconsejan todos los abogados y todos los que saben leyes porque si usted puso sus firmas ya está ya no lo puede negar ya en el mundo de Dios como es si usted habla ya no lo puede borrar tenga cuidado con lo que habla tenga cuidado con lo que habla estudie tanto la palabra de Dios para saber que hablar para no tener lengua engañosa aleluya que va a pasar con la gente que va a pasar que va a suceder con ellos lo que ellos están hablando si ellos están hablando si el predicador dice hermano no le dices perfecto cuando la Biblia dice que si no podemos es difícil y todo lo que se hable y la gente dice amén esa es su firma ellos no pueden ir a reclamar vengo a reclamar mi casa no aquí tiene la firma que lo entregaste aquí tiene la firma que lo has traspasado a fulano no 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 pero firmé pero ya no quiero ahora me arrepentí ya no puedes ahora depende que el otro te lo firme que te entrega si entonces viene señor pero esto pero que tú tú le has entregado al diablo control en tu vida cuando tú hablas lo errado cuando tú hablas lo que no debes si pero ya ahora ya cambié de opinión bueno ahora el diablo tendrá que soltarte y él no lo y él no suelta a sus presos no lo soltó a estos dos millones en el desierto perecieron por lo que hablaron todo el trabajo de satanás es bombardear a usted pensamientos contra la palabra de dios nada más él puede bombardear es como un vendedor va a ofrecer sus productos pero usted usted no puede decir ay que problema es cuando coge su dinero y sale y se pone triste que problema porque porque voy a ir y van a estar ofreciéndome esto y ofreciéndome lo otro y ofreciendo y tienda por acá y una tienda por acá y una tienda por acá y otra tienda por allá y yo no quiero comprar ¿qué problema se hace? no compre ellos solo ofrecen pero no pueden ir y sacar su dinero cobrarse y darle su vuelto obligándola no pueden hacer eso pero es su trabajo hacer sus ofertas así hacen los diablos los demonios de día de noche a cada momento hacen sus ofertas ¿eh? y usted los escucha pero si quiere le presta atención si no no usted regresa a casa con lo que ha deseado comprar usted no regresa a casa y esto no sé aquí están las compras ¿y qué compraste? no sé el vendedor ¿qué me habrá vendido? porque me quitó el dinero y el mismo me ha dado lo que ha querido no es así y cuando la gente hermano hermano no sé ¿y por qué ¿por qué dices esto? el diablo hermano el diablo que mentirosos no puede el diablo colocar en usted aquello que usted no lo anhela no desea el único problema es que nuestros anhelos nuestros deseos no son elevados no son altos y es ahí donde la palabra de Dios hace su trabajo el compañerismo con la palabra de Dios eleva sus anhelos sus deseos su pensar todo se vuelve más sublime se vuelve celestial y cuando usted lo anhela como José anhelaba y deseaba todo menos José y Caleb dice Dios porque yo estoy escuchando estoy atento a lo que hablan dice ¿se da cuenta? estamos mostrando eso en la Biblia siempre es una excusa es terrible si el predicador empieza a tener problemas en su iglesia tal vez fácil echarle la culpa a otro tal vez le echa la culpa a su hermano a su hermano la otra echarle la culpa a otro predicador de su fracaso de lo que el responsable porque si funciona mal la iglesia el responsable primero más responsable de todos de todos de las desgracias que pudiera pasar es el predicador para que las cosas marchen mal el primer responsable el mayor responsable de todos es el predicador pero cuando las cosas marchan mal el predicador dice no yo no soy responsable pero cuando marchan bien dice gracias señor que yo estoy así liderando este grupo es responsable para lo uno para lo otro si pero cuando va mal ahí si no cuando va bien ahí si yo hermano este es mi iglesia este es el que congrega conmigo y si hermano este es mi mundo cuando va mal no no ni lo conozco no se allá ellos es los hermanos allá no se yo no se que es esa es la evidencia de que el pecado está reinando en esa vida esa es la evidencia de que el pecado se está enseñoreando en esa vida tal como Eva tal como Adán veían otro culpable así ya lo vemos en Génesis no debemos cometer eso pero Dios mostró en que condición estaría de lo que debe esa cosa si entonces cuando cuando encontramos estas cosas nos damos cuenta todo aquel que Dios trató con ellos tenían una característica sabían las cosas marchan mal es porque yo también soy mal si en el hogar marchan mal las cosas el esposo debe ser el valiente él debe saber yo soy el culpable vas a echar la culpa a la esposa vas a echar la culpa a los hijos yo soy el culpable porque si usted se alimenta de la palabra Dios enriquece sus deseos enriquece su entendimiento enriquece su pensar enriquece sus objetivos y entonces su lenguaje será agradable a Dios y si usted agrada a Dios que pasaría que un policía de Perú venga y empiece a ponerse a dirigir el tránsito con su vestimenta con todo su uniforme de peruano se va a la cárcel porque quiere ejercer su autoridad fuera de su territorio tal vez su intención sea buena no es que quiero ayudar al tránsito no 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 anda ya ayuda ya a tu país si se da cuenta que hay leyes así es en el mundo de Dios si un policía que viene tiene que quitarse su uniforme él es un ciudadano es una persona más un ciudadano más no es que yo allá soy policía aquí también no allá su autoridad funciona allá aquí él se somete a las leyes de acá la autoridad de acá si no va a tener problemas lo mismo es en el mundo en el mundo espiritual y todavía en el mundo natural puede que alguien ilegalmente lo haga pero en el mundo de Dios no si no hay no hay corrupción no hay nada en el mundo de Dios Dios controla que todo sea legal aquel que quiere hacer las cosas bien como Josué y Caleb esos ni me los tocan la muerte entró las plagas entraron a todos porque vinieron plagas y muerte y enfermedades y empezaron a matar a matar a matar por 40 años pero Josué y Caleb tenían orden ni se acercaban era territorio inviolable no podían entrar ¿por qué? por lo que hablaron y lo que hablaron era por lo que creyeron por lo que la palabra de Dios les mostró por lo que la palabra de Dios les prometió se lo creyeron y se lo hablaron eso evitó que Satanás ni los tocara ¿se da cuenta? Satanás no los podía tocar hermano Dios puede hacer lo mismo con usted nadie más ninguna escuela ningún humano puede enriquecer su entendimiento por lo tanto su lenguaje no será enriquecido como debería para evitar los ataques de Satanás pero la palabra de Dios si lo hace la palabra de Dios traerá traerá definitivamente un lenguaje que a usted le conviene debemos debemos el secreto por ejemplo vemos que las cosas están marchando mal en la iglesia pero yo les predico la palabra yo les predico la palabra de Dios y yo no sé por qué ellos hacen malas cosas entonces uno rápido busca excusas uno lo dice porque yo y usted vivimos en este mundo no he venido de otro mundo sé las cosas por las que cada persona pasa sé los ataques sé los pensamientos que vienen porque usted y yo estamos viviendo en el mismo mundo y sé las propuestas del enemigo que vienen para proponernos contrario a la palabra de Dios rápido vienen a proponernos cuando las cosas no es que tú eres inocente tú les predicas la palabra que la gente falle es cosa de ellos tú no tienes nada que ver tú estás bien ellos están mal vienen esas propuestas pero cuando uno va la palabra de Dios no 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 si la iglesia no marcha bien el primer culpable soy yo les predico la palabra de Dios les digo la verdad y no funciona eso significa que está saliendo de un corazón hipócrita eso significa que yo soy el hipócrita eso significa que yo todavía no he crecido lo suficiente para agradar a Dios para que pueda la palabra de Dios ir a aquellos que si desean ser cristianos como la palabra de Dios declara tenemos que saber no dejar que Satanás tome control entonces cuando uno entiende esas cosas y asume su responsabilidad muy bien dice si todavía no marchan las cosas bien eso significa que algo está mal en uno y sabe que yo voy a crecer voy a buscar más señor voy a avanzar sé que yo avanzo arreglo la parte que me toca sé que otro lo hará también si pero lo otro que parece fácil fácil no es que la mujer que me dijiste si el predicador dice no es que la iglesia es que ellos los hermanos fácil echarle la culpa a otros sacará un predicador que echa la culpa a otros de su fracaso si ya sea a sus congregantes o echa la culpa a otro predicador o a la política o cualquier cosa o al diablo él nunca podrá sacar a su pueblo de la desgracia cada día estará más hundido más hundido más hundido porque con mentira no se vence a la mentira si acaso no dijo Jesús que el problema él les habló les dio cuando en Mateo 23 les habló a los líderes les está dando la solución les está diciendo el problema son ustedes que se paran en la puerta y no entran y al que quiere entrar no lo dejan el problema son ustedes pero ellos le echaban la culpa a quien mire el pensamiento a quien le echaba la culpa de sus problemas de su fracaso y a la gente no iba a sus iglesias si y a la gente y está yendo a los cultos de Jesús sabe a quien le echaban la culpa pues miremos en la Biblia San Juan Capítulo 12 dice el versículo 16 San Juan 12 16 estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio pero cuando Jesús fue glorificado entonces se acordaron de que él sabía de que estaban escritas acerca de él estas cosas y de que se les había él lo había hecho porque él está entrando allá montado en un pollino y luego dice el versículo 17 y daba testimonio a la gente que estaba con él y daba testimonio a la gente que estaba con él de los creyentes cuando Lázaro cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos la gente hablaba oye hemos visto este gran evento por lo cual también había venido la gente a recibirle porque habían oído de él que había hecho esta señal pero los pariseos dijeron entre sí o sea cuando vieron el éxito de Jesús cuando vieron la congregación moviéndose a escuchar esos sermones los pariseos dijeron entre sí ya veis no conseguís nada mirad el mundo se va tras él y cuál era la solución hay que matarlo a él ¿por qué? porque vieron hoy tal vez nadie se ha venido al culto o faltó fulano o faltó sultano él es el culpable él seguro está sacando a la gente de la iglesia y que decidieron matarlo porque pensaban que el problema era él ellos debieran haber mirado ¿y qué predica Jesús? y nosotros también tenemos la misma palabra ¿por qué? ¿por qué la gente va a escuchar a Jesús? y debieran haber aprendido de su hermano como Dios le dijo a Caín aprende de Abel Dios estaba mostrando que estaba agradado con Jesucristo estaba agradado con Pablo y dijeron el problema es Pablo el problema es Pedro y siguieron pensando y nunca hicieron frente que el problema era ellos ¿se da cuenta cómo castigaban a Pedro pensando Pedro es el problema? y a Pablo lo apeteaban pensando Pablo es el problema eso era una presión de por vida no podían salir de eso condenaron sus almas a un destino eterno sin Dios por pensar que el problema es otro nunca usted piense que el problema es otro nunca usted piense eso hoy le damos gracias a Dios que hay hermanos que tal vez quieren escucharnos pero no predicamos a que la gente nos quiere escuchar si en algún momento la gente ya no lo hace no queremos tomar la decisión y echar la culpa es que fulano predicador los está conquistando es que fulano predicador le dice que no venga es que fulano predicador no, no nunca simplemente o tal vez termino nuestro tiempo o tal vez nos tocaba hacer cierta parte del camino nada más un trabajo si tenemos que examinar si es eso o es que orgullo entró y ahora nos hemos detenido y en vez de avanzar estamos descendiendo y cuando usted desciende cuando usted empieza a caer el hijo de Dios tiene un alma que no puede ser ayudado no puede ser alimentado por un predicador que no predica desde su corazón no desde su mente y cuando él se encuentra con esa realidad eso va a tener efecto en su alma porque el cristiano que es sincero buscará lo mejor para su alma él no solamente buscará estar ahí y no pasa nada buscará lo mejor para su alma se da cuenta que aún en lo natural no, no, no yo ya no vendo aguas como antes y por qué ya no vendo ah no es que el culpable es el de ella que también ha puesto su tienda el culpable es el otro también ha puesto ellos el culpable entonces echar la culpa a otros no, si sabe que hace la competencia le hace mejorar su atención tal vez antes antes decía hey véndeme una anda búscalo tú si quieres tal vez y bueno como no había otra tienda usted atendía así si véndeme algo si anda tal vez lo decía ahí está toma y lo botaba tal vez ahí y como no había más tiendas tal vez pero ahora viene viene otro y usted va véndeme si acá tiene no pues donde va a ir donde me la botan mejor vengo acá donde me no pero otro mira eso ah no ven tenga acá acá tiene una bunda para que lleve y luego viene el otro ah no mira tiene una bunda pero también tiene un vasito por si te necesite y el otro no acá tiene una silla una mesa siéntese tal vez si quiere descansar que hace hace que el vendedor atienda mejor al cliente pero en la predicación debemos entender es lo mismo cuando vemos cuando vemos el éxito de Pablo el éxito de todos ellos porque en su corazón tenía un sentir especial por el pueblo él decía subro como mujer con dolor de parto porque quiero ver una relación de ustedes con Jesucristo vemos el sentir de la mano branca por el pueblo de Dios un buen vendedor uno que él empieza él empieza a buscar hacer sentir bien a su cliente porque él sabe que el éxito es no es que tenga buen producto es que tenga cliente para su producto entonces que vale que uno sea predicador predica de cualquier manera si y si quiere que lo crean si no yo les digo la verdad no no Pablo dijo que uno debe hablar de tal manera que de gracia al oyente en este caso no es el oyente no son cualquier clase de gente podemos podemos buscar nada más hallar gracia con un oyente que su alma no está tratando a Dios pero con el creyente que está tratando a Dios él debe oír en la espera de su alma y en la espera de su alma entonces hay algo si queremos tener éxito con la novia de Cristo tenemos que decidir nunca inyectar nuestras ideas nuestro propio enfoque nuestro propio énfasis a la palabra de Dios si nosotros lo hacemos por más que nos sembremos miedo no te puedes ir aquí porque algo te va a pasar más allá un carro te puede atropellar ese creyente no puede aceptar porque no está diseñado no puede tener cabida dentro de él la palabra de Dios hibridada tiene un alma que detecta la mentira es más la profecía está dada que si queremos en el tiempo del fin trabajar con el pueblo de Dios tenemos que mirar la profecía y la profecía para el pueblo de Dios la hora final es pureza de labios y la única manera de que el creyente tenga pureza de labios es que entre en su corazón lo que lo limpia lo que lo lava porque de la abundancia del corazón habla la boca aleluya entonces nos damos cuenta estas cosas cuan importante es ellos pensaban el problema es Jesús el problema es Pedro echaban la culpa a otros siempre eso desde que empezó en Génesis y no se ha detenido no se ha detenido cada uno vivimos todos los días siempre echando la culpa y por qué es que y qué pasó por qué no fuiste es que el carro se fue antes que yo llegue y le echas la culpa al carro no el carro dio su horario el problema es que yo llegué fuera de la hora y no me quisieron abrir no me quisieron esperar no ellos no hicieron nada injusto si una de las cosas tenemos que trabajar hasta ya nunca las excusas debemos nosotros decidir eso no es habitante no debe ser un habitante en mi vida cuando tomó lugar la caída el amo colocó en sus súbditos excusas porque es que excusas y a través de las excusas las excusas son una tremenda cadena es la principal cadena por la cual la persona es atada al infierno vemos a esta gente y el mundo se va tras él se ven culpables ellos no a quien hallaron culpable a Jesús y hay que matarlo la excusa de su fracaso de su falsedad de su mediocridad de su mentira de ellos de predicadores falsos claro mientras eran falsos mientras no venía lo verdadero pues la pasaban bien pero vino Jesús el verdadero si y ahora la gente que decía la verdad se mueve pues y la Biblia dice que ellos empezaron a establecer ciertas cosas para detener eso puede mirar San Juan capítulo 9 San Juan capítulo 9 dice el versículo 18 este ciego había sido sanado por Jesús pero los judíos dicen no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego como pues ve ahora sus padres respondieron y dijeron sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego pero como vea ahora no lo sabemos o quien le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos si la edad tiene preguntarle a él él hablará por sí mismo ahora y esto era mentira no es que no sabían esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos por cuanto los judíos ya habían acordado se habían reunido había un problema cuál era el problema que la gente ahora tal vez faltaba a los cultos iba a escuchar los sermones de Jesús entonces se reunieron y dijeron hay un problema y en ese problema ya era un culpable no ellos ellos debieran haber dicho tal vez si la gente va es porque nosotros no le estamos predicando lo que deberíamos predicar pues prediquémosle eso a ver no tiene la gente necesidad de ir allá si Dios envió su palabra Dios envió un gran ministerio como el ministerio hermano Branca el alimento de la novia no lo vamos a tener a la iglesia con rudimentos y querer que que estén ahí no hermanos Dios va a hacer algo por su pueblo pero que dijeron no 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 acordamos acordamos traer ciertas leyes prohibimos dice esto dijeron a su padre porque tenía miedo porque cuando los judíos se habían acordado si alguno hablase que Jesús era el Mesías fuera expulsado de la sinagoga entonces empezaron a predicar si la iglesia te saca estás perdido y todo por el estilo pero si vas a escucharlo a Jesús ahora te expulsamos y ellos sabían que la expulsión significaba infierno Jesús hizo Roma lo excomulgamos eso es infierno entonces los padres se asustaron dijeron no 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 edad tiene y tenían la gente por miedo lo tenían en sus iglesias eso no es bonito hermano que la gente venga a escucharnos porque si no viene al otro día van los diáconos a su casa a darle un cierto plazo para que pedida perdón por no haber venido y si no que le puede pasar ese es peor que ya el tiempo de Génesis muchos podemos ver esa condición podemos ver esas cosas tomando lugar pero hermano usted nunca haga eso ni como predicador no haga eso sería la desgracia más grande sería entrar a lo mismo que entrar a los fariseos que eran hijos del diablo querer obligar a la gente siempre hermano usted es libre yo agradezco a Dios y no se que mas a veces hacer para darle gracias a Dios por el privilegio de poder tener compañerismo con ustedes de poder ustedes invertir su tiempo su esfuerzo su economía para venir y escuchar o a través de la transmisión yo no entiendo como eso podría suceder si pero sabemos que no merecemos todas esas cosas no somos dignos de ello pero entonces yo se que la gente no viene no viene por los consejos de uno por el pensar de uno si que vienen por lo que Dios ha provisto entonces hay que trabajar para darles aquello que Dios les envió para ellos que es el bien de ellos y anhelamos que cada día lo que uno da entendemos que no es suficiente y anhelamos que Dios pueda levantar más hermanos que den más más rinda su vida a Dios para que el pueblo Dios pueda recibir más más de la verdad más libertad más de regreso a su redención más de su relación con Dios usted será bendecido si Dios es por usted quien contra usted es una gran bendición poder tener ver a los hermanos ver a los jóvenes cada uno moviéndose haciendo un trabajo si pero que es mientras más vemos eso como Pedro cuando vio uy tremenda pesca él no dijo que tremendo pescador soy aquí yo soy el amo soy el Señor no él dijo esto no es normal esto 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 yo sé yo sé que es ya he pescado muchos años pero si esto está tomando lugar sé que lo ha hecho y él dijo Señor aléjate de mí soy pecador se da cuenta el respeto el temor que tomó lugar no arrogancia no soberbia lo mismo cuando nos juntamos Dios nos da el privilegio de compartir de tener compañerismo con hermanos cuando usted los escucha debiéramos Señor gracias porque escuchamos escuchamos a veces hermanos de niños cosas que no escuchamos de super teólogos hermanos debiéramos darle gracias a Dios por darnos ese tipo de compañerismo tal vez el vestir no sea tan impresionante tal vez no haya tanta riqueza en el léxico pero son verdades no están saliendo no hay boca engañosa no es lengua engañosa es la verdad que Dios envió del cielo y esa verdad puesta en escena lava nuestras almas quita la incredulidad trae luz y entendimiento nos conecta en nuestra relación correcta con Dios aleluya agradecemos a Dios por ello si Dios en algún momento hace algo y vemos que alguien predica en una forma que ayuda más seríamos tercos de que nosotros querramos ah no importa yo tal vez estoy botando dos pulgadas de agua si y y y y y allá quieren regar tal vez 10 hectáreas uh tiene que estar ahí toda la semana con sus dos pulgadas pero de pronto viene alguien con 20 pulgadas en dos horas las 10 hectáreas no prohibido ojalá que te vayas a contratar a ese ya con tienes que quedarte con conmigo con estas dos pulgaditas no hay que ser egoístas hay que desear lo mejor para el pueblo hay que desear lo mejor si hay si si por eso si usted vea escuche sermones si hay algo que le llena y le ayuda más adelante hermano hoy día nos da la opción de predicar no sabemos hasta cuándo ve si llega el momento donde ya no hay gente que quiera oír pues tranquilo vamos a buscar nosotros también a oír alguien que nos ayude si pero nunca nosotros tratemos de buscar culpables de todas las cosas que ocurran si debemos examinar cuál es la razón tal vez Dios dice ya terminaste o tal vez hasta aquí nada más te tocaba a ti ahora si le toca a fulano eso debieron eso debieron haber entendido hasta aquí no más los teranos ahora si de ese tiempo de Huesle no 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 queremos seguir nosotros murieron Saúl debió haber mirado eso Saúl debió haber mirado cantaron diez mil para David mil para Saúl no 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 este pueblo está mal si y se volvió malo con el pueblo y dijo el problema es David hay que matar a David y empezó a lanzar a buscar matar a David si el problema era él pero cuando el pecado reina siempre miramos otros culpables de las cosas que nos pasan de nuestros fracasos de nuestros problemas siempre buscamos echar la culpa a otro y cuando el pueblo cree que hay otro que es culpable como los fariseos y saduceos sembraron en su pueblo que el culpable no eran ellos que el culpable era Jesús y si alguien hablara de Jesús bien sería excomulgado sería tratado mal sería entregado a Satanás y la gente estaba asustada temerosa pero ese miedo que se siembra no funciona en todos cualquier miedo que se siembre para obligar al creyente no va a funcionar nunca en el verdadero cristiano en la verdadera novia no va a funcionar porque en este ciego de San Juan 9 no funcionó por más que buscaron asustarlo tú nos enseñes nosotros somos no, no no le asustaron a este tampoco tampoco ese miedo continuará para siempre en el verdadero cristiano así empieza temor miedo si hoy júbilo danza alegría no, no, no uno empieza con miedo pero cuando va la palabra aquí está aquí está mira aquí está se va todo miedo se va todo temor y uno puede ser liberado aleluya si uno puede ser liberado de todas esas cosas entonces miremos ellos veían excusas si ellos veían que Jesús era el culpable luego usted puede seguir viendo veían que Pablo era el culpable y luego aquí aquí leamos otra escritura en números números el capítulo 16 vemos aquí que Coré dice hijo de Isar hijo de Coat hijo de Levi y de Atán y Abirán hijos de Eliab y On hijo de Pelé y de los hijos de Rubén tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel príncipes de la congregación y de los consejos varones de renombre y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron basta ya de vosotros porque toda la congregación todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová porque os levantáis porque vos levantáis vosotros contra la congregación de Jehová de todo lo que pasaba de todo lo errado pensaron que Moisés sería el culpable toda la congregación es culpable dijo nosotros somos santos basta de ustedes ya ustedes son el problema ustedes son la desgracia Moisés y Aarón era el revés siempre hermano es al revés por eso Jesús dijo cuando miras la paja en el ojo del otro no es porque en ti está la viga está la viga entonces siempre ve usted otros podemos mirar lo que otro hace lo que otro como dijo Pablo puedes examinar y puedes imitar lo bueno y también desechar lo errado pero la realidad de nosotros con Dios es tan personal es tan individual cuando miramos estas cosas podemos ver como es que ellos veían culpable de San Moisés y así sucesivamente pero ahora vamos a mirar aquellos que Dios trató con ellos aquellos que realmente agradaron a Dios cuál era su actitud cuál era su pensamiento cuál era su condición miremos un poquito aquí en el libro de Esdras capítulo 9 no serve hermano esta es la actitud esta es la condición en la que debe obrar cada cristiano vimos la gente que es cerrada y usted puede seguir por toda la Biblia pensaban que Jeremías era su problema y lo castigaban lo azotaban porque pensaban el problema es Jeremías él hace que nuestros soldados se debiliten él hace que que el rey de Babilonia venga pensaban que el problema era Jeremías y eso no les hizo salir de la desgracia no tuvo arrepentimiento en ellos es tan tremendo porque cuando hay excusas cuando uno encuentra culpable uno no puede arrepentirse porque uno es víctima que de que va a arrepentirse uno es pobrecito una víctima los demás son los malos y es triste eso entonces cuando miramos aquí en Esdras Esdras fue la Biblia dice un testimonio impresionante de Esdras y luego dice acabadas estas cosas después que regresó lo principal es vinieron a mi diciendo el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras y de los cananeos de los eteos de los pereceos de los jebuceos de los amonitas de los moabitas de los egipcios y de los amorreos y hacen conforme a sus abominaciones porque han tomado de las hijas de ellos para si para sus hijos y el reinaje santo ha sido mezclado con todos los pueblos de las tierras y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado ¿si? se da cuenta que el error no lo había cometido él lo había cometido la gente pero él está con esa gente y él ha venido a ayudar a esa gente y él es un líder de esa gente dice pero la gente con la que tú estás liderando mira está en esta condición ¿si? está en esta condición ¿cuál era la actitud? era que va y le diga ustedes pecadores sucios y todo eso sería lo normal pero así no pasa nada ¿si? no aquí las cosas se hacen mal aquí es horrible él pudo haber tomado esa actitud pudo haber dicho deben aprender de mí que yo no hago nada malo pero mire cuando él dice oí esto cuando oí esto rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo y se juntaron todos los que temían las palabras de Dios de Israel a causa de la prevergación de los hijos del cautiverio más yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde cuando él oyó eso él se sintió angustiado él sabía ¿por qué? porque él era parte del problema él quería ver él ha venido por ayudar a ese pueblo y ese pueblo al que quiere ayudar está en esa condición él no ha hecho el errado pero él está arrepentido él está dolido está angustiado y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije Dios mío escucha esto confuso y avergonzado estoy para levantar para levantar oh Dios mío mi rostro a ti no puedo levantar mi rostro señor me estoy avergonzado pero que has hecho Edras oye Edras espera espera esto es mal tú no has hecho nada malo el pueblo ha hecho lo errado tú eres inocente ellos son culpables pero cuando usted entra sobre todo un líder él nunca puede salir se debe saber él está mal y si el pueblo va a ser ayudado y él tiene los dones para ello pues debe ponerlo en servicio dice y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi fricción y habiendo sacado mi vestido y mi manto me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová Dios y dije Dios mío confuso y avergonzado estoy para levantar oh Dios mío mi rostro a ti porque dice observe no dice porque las maldades de este pueblo no dice eso porque las iniquidades de esta gente se han multiplicado no dice así escuche esto porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han creído hasta el cielo se da cuenta Adán dijo no Dios no fue la mujer que me diste él se excusó él se salió pero aquí hay uno que no está berrado hay uno que no está prisionero del error uno que tiene una vida correcta cuando él vio el problema en el pueblo de Dios él se presentó ante Dios como culpable él asumió el reto dijo yo estoy mal pero que haces mal si el pueblo está mal yo estoy mal este es un líder ese es el verdadero líder si el pueblo está mal dijo yo estoy mal entonces eso debe ser la actitud de su casa usted como padre fácil es hijo pártate bien o agarramos acorreados pues no a varazos si hay veces que uno tiene que hacer eso pero si se da cuenta si no funciona es más que una rebelión es un espíritu y el espíritu entra para que entre tiene que ser bajo la autorización de papá primero luego de mamá no estos hijos son rebeles pero gloria al señor yo bien así uno no va a ser libre cuando el pecado esté en escena así se ve uno ve que los problemas que pasan uno ve que ellos son pero yo pobrecito soy víctima yo soy inocente yo soy buena persona ese es alguien que está preso del pecado piensa así aquí hay uno que no está prisionero del pecado y no piensa así él no piensa así lo que usted haga hoy la responsabilidad que usted asuma ese es el futuro del resto de su iglesia de su familia de su pueblo uno solo puede cambiar todas las circunstancias uno solo uno pero que no se excuse uno que acepte su responsabilidad que asuma su responsabilidad él puede cambiar todas las cosas observe él dice yo estoy ni puedo levantar mi rostro estoy tan avergonzado porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo no dijo señor hay pequeños errores en la iglesia no 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 hay que asumir la verdad es pecado es el mundo en la iglesia hay que ser sinceros con Dios pero si nos paramos y hermanos tenemos pequeños errores pero igual yo no sabe no boca de vengaño lengua engañosa Dios no va a responder a eso debemos ser sinceros un predicador debe conocer lo que a Dios agrada y lo que desagrada por hermano y si vemos al pueblo para Dios Señor esto está mal y no debe presentarse Señor mira corrige ese pueblo que no hace las cosas él se presentó él dijo Señor desde los días de nuestros padres escuche esto desde los días de nuestros padres hasta el día hasta este día hemos vivido en grande pecado él él ha hecho eso se da cuenta él no ha hecho eso pero ve al pueblo en esa condición y él se mete y él dice Señor esto debe cambiar no quiero ver al pueblo así y él acepta toma eso y dice hemos vivido en grande pecado desde los días de nuestros padres y por nuestras no dice por la necesidad del pueblo por nuestras iniquidades nosotros nuestros reyes nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras a espada cautiverio a robo vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día ¿sabes qué Señor? todo lo que nos ha pasado pobreza desgracia deudas problemas todo ha sido por nuestro pecado ese es alguien que no es prisionero todo lo que nos ha pasado Señor nosotros somos culpables todo lo que nos ha pasado yo soy culpable es por las cosas cerradas en mí es por mi rebelión por mi desobediencia esa es la evidencia del pecado no en una persona pero cuando uno hermanos y como va todo mal es que el gobierno este gobierno uff ya ojalá se vaya si es que la política es que los precios es que esto no el hijo el pecado nos hace pensar así nos hace hablar así nos hace actuar así para que el diablo siga teniendo poder y autoridad sobre nosotros pero un cristiano que se libera de esto es muy poderoso Dios está mostrando el poder de esta oración Dios está mostrando el poder de esta actitud aquí un cristiano con esta condición con esta actitud es un cristiano poderoso porque el si puede arrepentirse el puede humillarse si el sabe lo que a Dios no le agrada y el entra en esa condición entonces en esa condición con ese entendimiento entonces dice todo lo que nos ha pasado todo hemos sido entregados en manos de reyes hemos sido entregados toda nuestra tierra hemos sido entregados a espada a cautiverio a robo a vergüenza que cubre nuestro rostro como diría todo ha sido por nuestro pecado se da cuenta que todas las cosas que nos pasan nosotros somos culpables todas las cosas no hay otro culpable no existe Adán era que haga eso si señor yo ella no yo señor pero eso no puede ser alguien cuando el pecado reina un solo hombre que se pare un predicador con esta actitud cuando el ve eso cuando el entiende yo soy culpable señor si yo no avanzo si yo no me alineo si yo no crezco yo no puedo ayudar y tu pueblo no va a cambiar Dios se agrada tanto que le entrega los recursos para la sanidad de la fe de la gente para la sanidad del alma de la gente para su visión para su entendimiento para su deseo y se empieza a entregarle los recursos y la gente al alimentarse de eso empieza a cambiar porque mucha gente está errada porque están débiles no tienen la fuerza circunstancias mentir y tanta cosa los ató y si Dios nos volvió a ese pueblo se puede cambiar su situación pero hay claves como eso toma lugar si hay que ser libres primero nosotros del pecado cuando el predicador se ve limpio y el pueblo lo ve raro es un prisionero del pecado como un prisionero puede ayudar a otros igual papá mamá cada uno lo que pasa en nuestra vida hermano y tu como estas así no se yo veo ya no veo en los cantos ánimo ya como antes si ya no veo que hay unción ya por eso estas así ese es alguien que el pecado es el rey de su vida cuando el ve oye falta ánimo en el canto y dices que voy a ponerlo pues si falta algo aquí voy a ponerlo eso es diferente aleluya por la palabra de Dios vemos estas cosas se da cuenta este gran esdras como cambió las circunstancias como cambió todas estas condiciones observe entonces dice verso 8 y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios que regresaron de Babilonia para hacer que nos quedase un remanente libre para darnos un lugar seguro en su santuario a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre porque siervos somos más en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén pero ahora después de todo eso que hemos visto la gracia de Dios hemos visto la ayuda de Dios hemos regresado de Babilonia hemos hallado gracias delante de estos reyes de Media y de Persia para hacer nuestro templo y que regresemos a nuestra tierra y ahora que diremos oh Dios nuestro que después de esto que diremos porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que tú prescribiste por medio de tus siervos los profetas diciendo la tierra la cual entras para poseerla tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones por las abominaciones que le han llenado de un extremo a otro con su inmundicia ahora pues no nos daréis no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad para que seáis fuertes y temáis el bien de la tierra y comáis el bien de la tierra y la dejéis y la dejéis por heredada a vuestros hijos para siempre más después de todo lo que nos ha sobrevinido a causa de nuestras malas obras a causa de nuestro gran pecado ya que tú Dios nuestro nos has castigado de acuerdo a nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones no te indignarías tú contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape oh Jehová Dios de Israel tú eres justo pues que hemos hoy hemos quedado un remanente que ha escapado como este en este día enos aquí delante de ti en nuestros delitos porque no nos es posible estar en tu presencia a causa de esto hemos fallado y nosotros sabemos Señor que eso no puede estar en tu presencia cada predicador debiera mirar eso debiera mirar porque a veces es tan visible que vemos la gente vemos los jóvenes hasta con sus modas vemos las hermanitas que ya no pueden vencer las modas que ya no vencer las cosas mundanas debiéramos presentarnos Dios te gusta esta iglesia debiéramos decir Señor tu palabra dice que no te gusta yo sé que no te gusta y si esto si nos quedamos así sabemos que seremos consumidos sabemos que seremos dejados fuera sinceridad debiera haber pero en vez de eso aleluya yo estoy contento estamos preestinados nos vamos en el rapto en vez de eso mentira debiera haber sinceridad pero la falta de libertad el reino del pecado trae a escena una lengua engañosa para pensar que de cualquier manera nosotros vamos a poder vivir en la presencia de Dios no Señor entonces dice el capítulo 10 mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios se juntó a él una muy grande multitud de Israel hombres, mujeres, niños y lloraba el pueblo amargamente un solo hombre cuando entró con sinceridad no con mentira cuando él se vio culpable cuando él asumió su reto su desafío yo he venido para ayudar a este pueblo y al pueblo que lo voy a ayudar está en pecado él se presentó Señor aquí estamos en nuestras maldades tú no lo toleras esto él no engañó a su gente él orando dijo Señor sabemos que tú esto no toleras sabemos que nos has dado oportunidad nos has dado misericordia estaríamos aniquilados pero has dejado un remanente nos has bendecido nos das un tiempo fallar ahora Señor fallar ahora tú no nos dejarás así esto no te agrada esa sinceridad es tan poderosa cuando un cristiano deja excusas es tan poderoso que en el mundo invisible se crea una atmósfera se crea se suelta una unción un poder que va directo a cada corazón miren lo que pasó no fue echar la culpa a otro él asumió el reto se da cuenta podemos mirar esas cosas podemos ver gente que estaba libre del pecado pero cuando el pecado está en escena oh hermano todo está bien porque nosotros somos inocentes y porque hay tanto pecado porque los jóvenes están todos debilitados es que el colegio la universidad es que los estudios hay gente que cree la mentira si no mejor mis hijos estarían bien sin ir al colegio ahí estarían más fieles ni es ni el colegio ni es ni el diablo ni es ni el infierno ni es ni 200 millones es el pensamiento de que a otro es culpable eso es el error eso le entrega poder a Satanás cuando uno es sincero Dios le da la sabiduría la destreza para moverse dijo soy potestad de hoyar serpientes y corpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará aleluya hay promesas de Dios pero la mentira es terrible se da cuenta que mientras yo lloraba postrándome confesaba delante de Dios se juntó una gran multitud hombres, mujeres y niños eso pasaría si el predicador se pusiera sincero con Dios ¿cuál cree que es la solución? sembrar excusas eso justamente es lo que Satanás quiere aunque hermano aunque falles no te sientas culpable aquí aunque falles no te sientas culpable pero Ezra hace su sermón y su entendimiento Ezra será diferente aunque no falle y yo digo soy culpable aunque yo no haya fallado aunque el pueblo falla yo soy culpable y esa realidad movió no se fue a llamar no tocaron bocino no tocaron trompeta fue la gente y fue tan conmovida de corazón niños mujeres lean ustedes ¿quiere usted ser uno que cambie la situación? como un hijo de Dios dijo que puede ser un valle de sombra de muerte pero él lo cambia en fuentes de aguas hay ciertos botones claves que hay que presionar en nuestra vida en nuestro entendimiento en nuestra actitud cuando un padre entiende esto puede cambiar el curso de su familia una madre un predicador cada uno podemos vivir una vida victoriosa porque hemos sido creados para eso pero el diablo el amo nos dio cosas para atarnos nos dio cosas para encadenarnos a la esclavitud pero Dios envió su palabra para romper esas cadenas para traer una liberación total para volver a nuestra herencia un lenguaje correcto fuera de una lengua engañosa fuera del poder del pecado pureza de labios aleluya en real y verdadero compañerismo creyentes que saben manejar los recursos que Dios les ha dado pararse firme firme soy aquí mañana el otro mes de aquí a 10 años a 100 años a 1000 años el tiempo que sea no dando posibilidad a aquel diablo que no se que no se cuanto no señor nada de posibilidad de la derrota ¿por qué tengo que fallar? ¿por qué tengo que pensar en caer? es la entendía si fallamos señor ya no podemos pararnos en tu presencia sabemos que tú no toleras el pecado si destruiste en el pasado nuestros pueblos y todo lo que vino fue porque lo merecimos y si hoy fallamos sabemos lo que nos espera es el entendimiento que debe tener cualquier predicador debe enseñar a las iglesias lo que hacemos no agrada a Dios aquí en la Biblia dice lo que a Dios le agrada y si él es sincero con Dios sincero con su gente la unción y el poder de Dios va a activarse va a llegar al corazón de cada hijo de cada hija de cada niño de cada madre de cada padre un poder de liberación va a tomar lugar cada cadena del infierno va a ser podrida estas son cadenas del diablo lengua gallosa excusas echar la culpa rompe esas cadenas ya no tiene por qué cargarlo es año de jubileo ya no hay derecho para que usted tome esas cosas es tiempo de libertad aleluya somos libres no queremos nada deseamos aleluya esa es la palabra esa es la palabra de Dios gloria a Dios podemos ver todas esas cosas observe otro donde el diablo el pecado no tenía poder sobre él observe otro miremos a Daniel estamos probando en la biblia el efecto del engaño desechar con la culpa a otros pero aquellos que Dios trató con ellos aquellos que de verdad hermano aquí en esta tierra cualquier predicador puede tener éxito con Dios cualquier predicador si agrada a Dios puede cambiar recursos de su iglesia pueden ser 10 pero tendrá un avivamiento que puede impactar el mundo pueden ser 12 como los días de Éfeso porque no es la cantidad es la calidad de los creyentes pero se requiere no ser como fariseos y seduceos que veían hay que matarlo a él es el culpable si no, no no hay otro culpable nosotros somos culpables hermano y si algo se hizo bien pues hemos visto el resultado porque es de reciente día nuestros hechos son el resultado del mañana nuestros hechos de hoy los hechos del pasado son nuestra realidad presente entendía eso él nos engañaba es que estamos presionados no importa lo que hagamos no hermano como nos alegraría ver si creyentes predicadores liberados de eso de esa mentira asumiendo su responsabilidad no excusándose detrás de árboles no, no, no si su pueblo entró en decadencia espiritual de muerte es un culpable asuma su responsabilidad y puede cambiar su realidad como es puede traer un aviamiento para mujeres niños está escrito eso en la Biblia usted cree que eso está escrito no solamente es una historia es una profecía el efecto que puede causar uno solo que tal si se ponen aquí unos 7 unos 8 en esa condición pero en esa sinceridad en esa seriedad con esa convicción aleluya no es que yo no soy predicador no soy esto hermano como vimos ayer no comete el error de limitarlo a Dios si usted nace el deseo quiero ser como no se detenga no deje que se ahogue eso si usted nace el deseo no quiero ser no quiero usar nunca más excusas deje que eso corra en su vida si en su corazón nace el deseo quiero ver mi hogar diferente no apague eso como un buen agricultor si ve esta planta de naranja es buena y va por sirvo de fruto pues cuídelo si le falta agua denle agua si hay que limpiarla límpela si hay que podarla podela si hay que echarle nutrientes pues hágalo si usted ve que esa planta vale la pena y si usted ve que en usted viene de seros que vale la pena cultíbelo fortalezcalo nútralos con la palabra de Dios hable de ello piense en ello desee ello actúe en ello aleluya no se detenga no piense que no hay que hacer nada y de toda desgracia que ocurre el diablo es culpable no ya leí ya mostramos que no es así y usted no puede usar ningún argumento para justificarse ah es que somos poquitos si piensenlo cuando éramos allá siete o ocho hermanos tal vez no es la cantidad es Dios quien hace las cosas si se ganaba cinco diez dólares a la semana tampoco es el dinero si tenemos lo que hace el resultado y es la palabra de Dios preocupémonos solo por eso eso es lo que trae los resultados toma lugar si y si Dios nos da hermano mañana más tenemos trabajar examinar ver por la palabra de Dios recursos para que donde vayamos no sea que la gente pierda su tiempo no solamente escuchen ciertas cosas como instrucción como enseñanza sino verdades que les activan su relación con Dios y si Dios es por ellos quien contra ellos nosotros hoy estamos no sabemos si mañana vamos a estar pero si usted recibe y da la bienvenida a Dios en su corazón en sinceridad usted es el beneficiado el resto de sus días y eso es lo que debemos anhelar aleluya nunca le pongamos límites es que no tengo dinero no es el dinero si es que no soy joven tampoco es la edad es que soy muy niño tampoco es la edad hermano ah es que no es que estar hermano es así porque por la menopausia tampoco no es no esas cosas en el mundo de Dios no existe eso es que la muchacha o el muchacho es por la adolescencia no 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 cuando hay sinceridad mujeres que puede ser con menopausia lo que sea niños ahí mismo si en todos ellos empezó a obrar este anhelo este deseo de cambiar la realidad de cambiar la circunstancia de hallar gracia con Dios aleluya no vea límites no vea límites no hay límites yo sé que lo que Dios nos dice que hagamos pues es verdad se cumplirá oh hermano el cristiano es tan saludable él puede ver él puede estar solo o sola una hermanita por ahí sola si él si él no se suelta de la palabra usted cree que va a estar yo no tengo razón de estar animado porque estoy solo 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 con Dios ángeles y toda la todos los testigos del otro lado mirando por el barandal no nuestros ojos nos dirán eso nuestro pensar nuestro entender pero la Biblia dice tenemos nubes de testigos aleluya puede ver la realidad que tomó lugar que arrepentimiento hermano que desafío y la gente decidió podemos solucionarlo es muy difícil pero podemos que ánimo eso es lo que toma lugar el joven se para podemos hacerlo podemos vivir la vida cristiana podemos adaptar el reto el desafío si pero lo podemos hacer viene a irse la fuerza valentía todos vemos creyentes con carácter con determinación moviéndose por acciones que agraden a Dios hermano se va el negativismo se va la mentira aleluya observe Daniel 9 miremos otro porque estamos mirando los dos lados el efecto de del pecado sobre la gente luego vemos aquellos sobre los cuales el pecado ya no tiene efecto mire la realidad que tomó lugar dice Daniel 9 en el año primero de Darío hijo de Azuero de la nación de los Medos que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos en el año primero de su reinado yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años volví mi rostro a Dios cuando leí la Biblia dice cuando estaba estudiando la profecía y me di cuenta que estaba viviendo en un tiempo profético en un tiempo donde la profecía ha tomado lugar de que deben regresar allá el pueblo de Dios cuando me di cuenta de eso volví mi rostro al Señor a Dios el Señor buscándole en oración ruego y en ayuno en silicio y en ceniza y oré a Jehová mi Dios e hice convención diciendo ahora Señor Dios grande digno de ser temido que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman que entendimiento no hermano Él nos ama así nosotros no lo amemos así nosotros no hagamos lo correcto hermanos a veces a veces la gente o el predicador puede pensar que eso ayuda a la gente o eso no lo que uno siembra tendrá resultados lo que uno habla así va a ser si porque ellos dijeron no basta de Moisés igual todos podemos hacerlo pues dijeron está bien ya Moisés su predica de Moisés ya no les puede llevar más allá pero de que todo está bien no mueren en el desierto entonces lo mismo dice aquí dice Señor Dios grande y temido que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan sus mandamientos eso entiende uno que no está preso del pecado uno entiende quiere usted respuesta quiere caminar con Dios no puede sin tener una relación correcta con las palabras de Dios con los mandamientos del Señor entonces dice hemos pecado observe que ha hecho Daniel nada pero hemos pecado hemos cometido iniquidad hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas está mintiendo Daniel porque él nunca ha hecho esas cosas desde adolescente no dijo no quiero ni contaminarme con la comida del rey pero cuando usted entra él entendía soy parte de este pueblo que si es rebelde yo alineo mi vida para que de esa manera me meta como aquel que puede cambiar las circunstancias para este pueblo y él entró tomando la iniquidad del pueblo la rebelión del pueblo tomándolo para él eso era debió haber hecho no 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 señor ella no yo yo debió haber tomado la culpa de ella él no lo hizo por eso es que el pecado se enseñó pero cuando vino Cristo dijo yo señor él no era pecador Jesús no tenía pecado pero Jesús tomó el pecado tomó el castigo que no era para él tomó los clavos que no eran para él la muerte que no era para él él no había hecho nada errado pero él dijo ella no señor yo a mí a mí y todos los juicios de Dios lo tomó para él no le echó la culpa a ella como Adán Adán si le echó la culpa a ella entonces dice el primer Adán tomó vida y el otro no de muerte pero el posterior Adán tomó muerte y lo tornó en vida porque no dijo es que ella a mí no señor a ella dale su paliza a la iglesia por rebelde no 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 a mí amé ese es el secreto cuando Jesús no está prisionero sobre el pecado no tiene nada de poder sobre él cuando el pecado no reina sobre alguien esa persona tiene compasión de la gente esa persona sabe puede que la gente naturalmente tengan todas las comodidades pero si su relación con la palabra de Dios no es la correcta ese sabe él sabe la triste realidad más adelante él sabe su destino eterno de la gente que no ama la palabra de Dios y él tendrá compasión de eso puede que no tenga nada para darles y puede que la gente no necesite nada pero él trabajará en esa relación con Dios porque él sabe que de nada valen las demás cosas si la relación con Dios se pierde Cristo sabía no vino a dar dinero no vino a repartir ropa de regalo no, no, no él sabía la necesidad de la gente es que alguien tome su culpa igual lo hizo Esdras tomó la culpa del pueblo fue tan poderoso hermano que la gente se liberó del deseo errado de las codices erradas de la unción errada se liberó y ahora querían hacer lo correcto puede ir al libro de Esdras si tenían hijos tenían familias mujeres cananeas dijo Esdras podemos votar a otras mujeres y los hijos podemos despedirlo a lo costo que sea queremos ser obedientes que hizo Esdras tomó la culpa él no se excusó porque cuando usted se excusa así le eche la culpa al diablo hermano eso ya le hace un perdedor le hace un fracasado que el secreto está en no echar la culpa a otros de nuestro fracaso de nuestros errores de lo que nos pasa no echar la culpa ni siquiera al diablo porque el diablo tiene poder cuando nosotros hablamos la mentira lo negativo ahí le entregamos poder si no es que Dios va a ser predestinado para fallar para caer o para estar en estas cosas no Dios predestinó para que vivamos en su palabra una vida gloriosa de victoria en victoria dijo Pablo una vida cuando Dios es por nosotros quien contra nosotros si para eso Dios nos predestinó para que anduviésemos en buenas obras pero porque la iglesia bracasa miramos afuera estamos buscando por la palabra de Dios donde está queremos ver a la gente más victoriosa y estas cosas oh hermano van a ser yo estoy un cristiano que nunca ha tomado lugar en su vida una vida cristiana gloriosa va a tomar lugar en la vida suya si usted mira estas cosas por la palabra de Dios y decide salga con decisiones no quiero ser uno que use excusas las excusas fue lo que dio el amo al esclavo y la Biblia decía nada de lo que dio el amo puede salir contigo si tú quieres si amas algo de lo que el amo te dio dijo ya no puedes salir te quedas con ello si mucha gente ama las excusas ama no verse culpable hermano fue si es que la mujer también pues hermano y porque caíste que mi esposa no me prestaba atención es que ya no me atendía no me trataba bien y la otra me trató bien por eso encuentran excusas para el pecado sería diferente si la persona se confronta con la realidad entonces leemos aquí y Daniel dice hemos cometido iniquidad hemos hecho impiamente hemos sido rebeldes estoy en el verso 5 nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes a nuestros príncipes a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra tú ya es Señor la justicia y nuestra la confusión de rostro como el día de hoy lleva todo hombre de Judá los moradores de Jerusalén y todo Israel y los de cerca y los de lejos y en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti oh Jehová nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes de nuestros príncipes de nuestros padres porque contra ti pecamos de Jehová Dios es el tener misericordia y perdonar aunque contra él hemos pecado ¿cuánto necesitamos alguien con una vida correcta que se pare así tomando la culpa Dios va a atenderlo a él y va a cambiar la realidad de su familia de su vida de su pueblo de su iglesia estas son las claves si y no obedecimos dice la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de su siervo lo profeta se entendía porque es su desgracia todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz por la cual ha caído sobre nosotros la maldición ¿quién entendía eso? dejamos tu palabra dice la maldición va a venir él entendía eso se presentaba a Dios sabiendo esas cosas por nosotros dice ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que es escrito en la ley de Moisés siervo de Dios porque contra él pecamos y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron trayendo sobre nosotros tan grande mal pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante de lo que se ha hecho contra Jerusalén conforme está escrito en la ley de Moisés todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad dos cosas van en el verdadero arrepentido dos cosas van en el verdadero arrepentido para liberarse del pecado del poder de la mentira dos cosas hay un arrepentimiento no hay excusa lo siguiente interés decisión de conocer la verdad son dos cosas entonces tenemos ve las evidencias cuando el pecado reina excusas pero cuando el pecado no reina ¿cuál es la evidencia? alguien ya uno está viendo la culpa está examinando donde está el problema donde está el error porque la gente no avanza y él se hace parte dice aquí estamos mal hermanos él no va ustedes están mal aquí no 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 hermanos aquí estamos mal y aquí debemos arrepentirnos y debemos decidir y la gente sabe que él es serio la gente sabe que Esdras no estaba fingiendo no estaban oyendo los gritos los lloros de un hipócrita ¿se da cuenta? usted puede cambiar la realidad entonces y sigue y sigue orando dice el verso 20 aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel ah no estaba el pecado de mi pueblo y mi justicia no no estaba confesando eso y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios que tremendo hoy hermanos los hermanos ni se arrepienten ni oran ni piden perdón háganlo usted llame por el pueblo trabaje por ello ni gracias tal vez le darán pero Dios si sabe su labor Dios si sabe porque usted está trabajando Dios que ve en lo secreto y recompensar en público si entonces estaba hablando llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel a quien había visto en visión al principio volando con presteza vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo Daniel ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento no puede venir lo que no anhelamos lo que no deseamos decía quiero conocer mi pecado estoy arrepentido pero a la misma vez deseo de conocer la verdad entonces al principio de tus ruegos fue dada la orden cada vez que una persona se presenta así no excusándose no viéndose inocente no, no, no había otro culpable y él inocente dijo Dios rápido autoriza ahí hay una oración correcta la gente dice hermano yo estoy en oración y hay uno y no pasa nada si todo aquel que ora hermano tiene resultados eso es según la Biblia hermano yo oro y no pasa nada es que no estamos orando en libertad a veces vamos al Señor observe esto entonces vino y le dijo desde el principio de tus ruegos fue dada la orden y he venido para enseñártela porque tú eres muy amado entiende pues la orden y entiende la visión eres muy amado porque era tan amado si se da cuenta a quien Dios está atendiendo la oración por su actitud por su entendimiento porque no está operando es que esa mujer no, no es que esa iglesia es que esta gente esos reyes no oh hermanos lo que le va a pasar a este mundo sabe lo que es es terrible sabe que hicieron las bombas y no lo pueden destruir sabe que no quedará ni reír de rama pero usted está aquí antes que eso ocurra pudiera vivir tal vida pudiera aclamar de tal manera que alguien pudiera evitar esa desgracia y ese juicio alguien pudiera ser libre alguien pudiera ser libre y no ir a perecer en esas cosas terribles pero usted tiene que crecer usted tiene que ser libre usted tiene que detestar sacar fuera de escena lo que ese amo ha dado lo que Satanás ha dado y él ha dado ve las excusas la justificación falsa de verse inocente de verse libre eso es las cadenas que atan a la persona eso es una desgracia porque el cristiano no avanza si usted debe ser un cristiano como es como Daniel atento donde está mal la cosa donde está mal algo mal está en los jóvenes y él empieza a enseñar y le digo a los muchachos estamos mal así no debe ser tenemos que cambiar esto tenemos que cambiar lo otro y va con va con una unción y una sinceridad que los muchachos despiertan diablos se van y dicen si hermano tiene razón y se juntan a su alrededor como a Esdras cambiemos esta realidad Esdras cambiemos esta situación Esdras aleluya si hermano cambiemos esta cosa ahora hagamos esto como la palabra dice esas cosas tomarán lugar se da cuenta cuando ya bueno por la hora solamente lo citamos porque se sabe la historia y en Génesis cuando cuando Jacob vio él había vivido toda la vida haciendo cosas erradas pero no se sentía culpable si y tenía experiencias sobrenaturales pero seguía siendo Jacob un engañador luego empezó a irle mal y él se queja cuando se encuentra con Labán dice de noche me consumía el hielo y de día me consumía el calor por servirte 20 años que de como me has tratado y lo ve a Labán culpable si y luego cuando está regresando viene Saúl y Saúl es el culpable buscó medios para aplacar su ira no pudo entonces fue al Señor Señor en sinceridad cuando Dios vino a la escena dijo que quieres Saúl Saúl él no se veía culpable si entonces Dios empieza a decirle cuál es tu nombre el problema no es Saúl pero yo vengo a pedirte yo vengo a pedirte que me libres de Saúl y yo que tengo que ver mi nombre que tiene que ver con eso si estoy en peligro Saúl es el malo y que tiene que ver Dios dijo no es Saúl el problema eres tú dime habla habla de ti leamos mejor Aleluya Aleluya Génesis capítulo capítulo treinta y dos miramos gente hermano que estuvo prisionero vimos a Dan saliendo vimos ahora ahí Jacob es una clave poderosa él está en una condición prisionero del enemigo él hace las cosas cerradas y se siente la víctima le pasa tanta cosa mala y él sigue pensando que es la víctima dice capítulo treinta y dos Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios y dijo Jacob cuando los vio campamento de Dios es este y lo llamó el nombre de quien lugar Mahanaín y envió Jacob mensajero delante decía Esaúl su hermano a la tierra de Seir campo de Edón él le mandó diciendo así diréis a mi señor Esaúl así dice tu siervo Jacob con Labán he morado y me he detenido hasta ahora y tengo vacas adnos ovejas siervos siervas y te envío a decir y envío a decir a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos entonces dice ahora el problema como resuelvo el problema con Esaúl todo era política si ah rápido anda dile estoy muy rico soy millonario de esa manera él ya va a decir con este me conviene tratar se le está apelando a cosas naturales para solucionar sus problemas cada vez que nos ocurre un problema apelamos a cosas naturales y buscamos ayuda natural hermano arregle su vida con Dios y usted va a ver el resultado todas las cosas naturales que nos sucede simplemente es porque nuestra relación con Dios no está correcta entonces entonces él envió a decir esa noticia los mensajeros volvieron a Jacob diciendo venimos a tu hermano Esaúl y él también viene a recibirte y 400 hombres con él ah si ha dicho que viene a darte la bienvenida si ah viene y que eso vienen 400 hombres con él uy hermano no sabía donde meterse entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó al pueblo que tenía consigo en las ovecas las vacas y los camellos en dos campamentos rápido dijo como soluciona esto así uno así uno vive y de esta manera soluciona solo con sabiduría humana buscando su solución dice y dijo si viene Esaúl contra el campamento y lo ataca el otro campamento escapará entonces empieza a pensar que humanamente va a vencer a Esaúl y dijo Jacob empezó a orar Dios de mi padre Abraham Dios de mi padre Isaac Jehová que me dijiste vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien Dios tú me dijiste regresa y ahora me está yendo mal tú dijiste que me harías bien ¿y por qué me va mal? estás mal Señor conmigo ¿cómo puede ser? tú no mientes ¿por qué me va mal? si tú me has dicho que me va a ir bien uno dice Señor yo me arrepentí y me bauticé ¿y por qué me va mal? ¿sí? hay cosas en el mundo invisible nuestro que deben tomar lugar entonces dice menor yo soy que toda la misericordia y que toda la verdad que has usado para con tu siervo pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos líbrame ahora de la mano de mi hermano de la mano de Esaú porque le temo no venga acaso me hiera la madre y con los hijos y tú has dicho yo te haré bien si a mí eres bien astuto bien hábil piensa yo lo voy a decir a Dios tú has dicho señores y tu decencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud una pequeña humillación Señor yo no soy nada pero tú has prometido que me harías bien se da cuenta diferente la oración a Daniel a Esdras si tú me has prometido el Señor y por qué me va mal si tiene que irme bien él ni siquiera está diciendo Señor yo sé que he hecho mal y por eso me vienen estas cosas no esto es consecuencia de mi desobediencia no, no no dice eso entonces dice el versículo 13 y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú 200 cabras 20 ocho cabrío 200 ovejas 20 carneros 30 camellas paridas con sus crías 40 vacas 10 novillos 20 andas 10 borricos y le entregó a sus siervos cada manada de por sí y dijo a sus siervos pasar delante de mí y poner espacio entre manada y manada entonces dice ahora que hago bueno va a ser un gran regalo a Esaú todo lo hacía por miedo ¿te das cuenta? ahora que me vaya bien ¿qué hago? bueno voy a hacer una ofrenda para el Señor para que me vaya bien o tantas cosas ¿no? que uno pudiera recursos que pudiera tomar y mandó al primero diciendo sirve sirve todos estos recursos humanos no fue sincero no hubo respuesta de Dios entonces hizo su propio plan dice mandó al primero diciendo si Saúl mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo ¿quién eres? y ¿a dónde vas? ¿y para quién es esto que llevas delante de ti? entonces dirás es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú y aquí también él viene tras nosotros y mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquella manada diciendo conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallaréis y diréis también aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros porque dijo apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí y después veré su rostro y quizás le seré acepto ahora es tan tremendo y esta escena es tan profética que habla del fin de esta tierra como terminará que habla de Israel y habla de Roma pero también habla de la realidad de un cristiano saliendo del mundo de la esclavitud del mundo de la mentira del mundo del engaño del mundo de la verdad entonces dice estaba en el 20 ¿no es cierto? pasó pues el presente delante de él y dormió aquella noche en el campamento y se levantó aquella noche no, él se convenció a media noche dijo no va a funcionar y no podía ni dormir entonces dice tomó sus dos mujeres y dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de Jacob y los tomó pues y se hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía o sea mire mire hasta donde llegó y su cobardía todo no, no dijo vayan, vayan adelante y él solo se quedó al final al final se matan a todos y yo huyo o sea mire esa condición en la que estaba pero ni eso iba a ser solución así que se quedó Jacob solo entonces dice luchó con él un varón hasta que rayaba el alma cuando entré en esa desesperación empezó Dios a descender y luchó ¿por qué? porque no quería aceptar que él era el culpable no quería aceptar ya no usar excusas no quería aceptar él pensaba que las cosas que vienen dependen de otros no hermano nada puede ir contra usted si nosotros no hemos hecho algo para autorizar al diablo su ataque a nosotros entonces dijo hay que poner acá esto y soldados y todo son cuatrocientos no no se puede y regalos y de todo pero cuando empezó a luchar y dice el versículo 25 cuando el varón vio que no podía con él terco estaba si le tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo déjame porque rayé el alba y Jacob respondió no te dejaré sino me bendices quiero una bendición quiero un cambio quiero una realidad estoy temeroso no puedo ya derrotado así le dijo quieres bendición quieres ayuda si porque decía señor pero mira anda ya Esaú acabalo le temo destruyelo a él decía no el problema es tú no señor yo no yo por qué si yo soy Jacob el que estuvo en Betel y luego Dios lo golpeó y cuando lo golpeó entonces dijo ahora sí déjame no quería aceptar su realidad y él se aferró él sabía quiero que me bendigas muy bien entonces cuando él pidió esa bendición dice el versículo 27 el varón le dijo cuál es tu nombre quieres bendición hablemos de ti le dice porque la bendición no viene a ti hablemos de ti hablemos de tu nombre le dice hablemos de tu naturaleza porque el nombre tiene que ver con la naturaleza de la persona hablemos de ti hablemos de ti de tu naturaleza de lo que tú eres entonces él respondió Jacob entonces ahora sí le dice cuál es tu nombre oh hermano toda la noche difícil Jacob él pensaba que era el bueno él es la víctima pobrecito y Saúl que malo me quiere atacar trató de trabajar con el dinero con los aspectos tal vez vea a los niños tal vez les aconsejó a los niños diga tío Saúl y él se dio cuenta nada va a funcionar se da cuenta no va a funcionar hasta que al final entró en desesperación lo primero se da cuenta cuando él oró por eso Dios no lo respondió cuando él oró Señor tú me prometiste bien qué pasa ahí viene Saúl Señor y todo oraba diferente aquellos que no estaban presos de eso Jacob estaba preso de eso preso de la mentira del engaño de la excusa pero cuando él dijo no necesito una vención entonces le dijo cuál es tu nombre cuando dijo Jacob muy bien le dice entonces no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres ya has vencido dice el versículo 31 y cuando había pasado Peniel le salió salió el sol y cojeaba de su cadera ahora salió un poco golpeado y luego dice el versículo el capítulo 33 alzando Jacob sus ojos miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él entonces repartió a los niños entre Lea y Raquel y a los siervas y puso la sierva y su niño delante y luego a Lea y a su hijo y a Raquel ya los últimos y pasó ahora sí él delante de ellos y se inclinó a Jacob siete veces su hermano ahora ya no estaba detrás ya escondiéndose ahora perdió el miedo perdió el temor ahora ya Esaú no lo podía tocar ahora Esaú ya no le podía hacer daño pero eso fue directo se lo daño le dijeron ¿qué dice? viene con 400 hombres vienen armados ¿cuál era el problema? el problema era que él no cambiaba dentro de él cuando la persona cambia cambia hermano eso desautoriza Satanás porque las personas afuera las cosas afuera solamente son instrumentos que el diablo usa contra aquellos que le han dado a él autoridad sobre su vida cuando usted soluciona su relación con Dios simplemente ningún espíritu puede ser usado contra usted y no es que la gente ahora son buenos no la persona es muy bueno claro porque se porta usted bien y el diablo no puede usar a esa persona pero pórtese mal la persona más justa que usted piensa que es va a pórtese mal con usted ¿cuál es el problema? nosotros entendamos no hay excusas cuando algo está mal simplemente examinemos ¿dónde estoy fallando? ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde yo no estoy haciendo lo que la palabra de Dios dice? si usted no soluciona eso pues los ataques van a ir cada vez peor al final uno se resina y tal vez será la voluntad de Dios que yo esté así que esté con esto que esté con lo otro que esté con lo otro y tantas cosas hermanos solo son claves son verdades que van a liberarnos si nosotros lo entendemos si nosotros decimos aplicarlo si si nosotros decidimos tomarlo en cuenta cuando el pecado está en escena oh hermano entonces hay ciertas evidencias la persona siempre se excusa nunca usted lo encuentra arrepentido nunca lo encuentra humillado nunca le encuentra hablando ¿si? de como debe ser él si es joven nunca hablará de eso siempre estará buscando mirar quien falla para señalar la paja y no puede ver su vida entonces circunstancias cerradas van a perseguirlo culpable otros no culpable en las circunstancias no nadie es más si logra usted entrar al mundo donde ya no ve culpables más que usted mismo será poderoso será victorioso vamos a parar ahí pongámoslo de pie aleluya aleluya y la biblia pues está lleno de eso no podemos ir allá a judá es un gran poderoso misterio ¿si? mientras judá nosotros somos hombres honrados somos esto pero cuando dijo somos culpables hemos hecho malo oh hermano José ya no se podía contener y puede seguir mirando por toda la biblia esas cosas es algo glorioso y si es que vamos a orar y yo permite bueno hay algunos hermanos tal vez que tengan que viajar otros pueden seguir en compañerismo con los hermanos hay muchos recursos en cada creyente no piense porque ya se sabe bautismo en algunas partes o de una manera general lo que es el primer segundo tercero cuarto quinto seis como dijimos ese es el ABC entremos a esta realidad que puede ver el mundo invisible puede cambiar el curso de nuestra vida y de nuestro alrededor hermano y de una persona sola dos tres cuatro cinco personas fieles cambian hasta el curso de su país y muchos cosechan buenas acciones buenos resultados no porque la gente es buena ni el gobierno es por causa de que hijos de Dios con tanto poder cuál es el poder ya no son prisioneros de las excusas si ya no son prisioneros de echar la culpa a otro ya su gente que se para yo soy culpable yo tengo responsabilidad y yo quiero un cambio yo quiero asumir el reto el desafío de agradar a Dios aleluya Dios lo bendiga a todos aleluya si usted lograra ser muy hábil en ver donde estamos fallando el diablo trabajara de todo lado mira esto mira lo otro pero no ver si algo está mal es porque nosotros estamos siendo mal nunca eché la culpa ni siquiera les leí ni siquiera al diablo era de su trabajo si propone sus cosas cerradas pero para que la muerte opere ellos tienen que hablar entonces Dios dijo haré como ellos dicen quieren morir entonces abriré la puerta que la muerte entre y el infierno fue abierto bajo Apocalipsis 9 porque habrá gente que su lenguaje no la saben controlar y hablan aquello que no les conviene si hable lo mejor de cada uno de ustedes de cuenta el lenguaje de David uno que no estaba preso del pecado que decía estos cobardes no este es el ejército de Dios ese de Dios es un incircunciso Aleluya y así miramos a cada uno de los hijos de Dios vamos ahora amado Señor Jesús gracias por este tiempo gracias por cada hermano por la fe de cada uno de sus hijos por la ayuda Señor en nuestro entendimiento y la fuerza y la fe y la determinación de cada uno de los creyentes para operar Señor nuestra vida nuestras acciones nuestro lenguaje de la manera en que tú estás mostrando en tu palabra que debemos hacerlo para que la realidad gloriosa sea no solamente Señor de una manera individual sino un gran efecto Señor de bienestar de bendición la vida de cada uno de tus hijos para el resto de tu pueblo es una otra súplica y ciertos muy seguros Señor de que no vuelve vacía tu palabra tiene efecto tiene resultado ayuda y es la solución para la vida y cualquier situación de cada hijo tuyo es Señor el alimento para sus almas es la fuerza es la fe la revelación la sabiduría es todo es la vida eterna Señor y si es que gracias por momentos tan especiales que nos das y que cada creyente se vaya Señor con ese corazón tan conmugido por tu palabra a seguir Señor teniendo ese jubileo con tu palabra y su vida definitivamente Señor será gloriosa la realidad en la que entra contigo Señor oh Padre y eso ayudará a que otros también puedan ser animados en ello sean sal de la tierra provocándose de Cristo a otros en el nombre de Jesucristo a eso nos recomendamos cada uno de tus hijos dándote mucha gracia por todo Señor Jesús amén Dios los bendiga amados aplausos 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 aplausos